No lo habías escuchado Sí, creo que yo no voy a participar Se cuidan, adiós No quiero entregar las redes así No estuvo bien El de parafilias No, el de parafilias estuvo muy pesado Vamos a cambiar la parafilias Estuve bañándome tres días seguidos Con cloro Con tal de Ya los cheque Y creo que mejor ahí la dejamos No, ya no quiero Ok, ok, dame un segundo Para decirles que ya estamos en vivo Bienvenidos chicos A el podcast Buenas, buenas las mingas El podcast donde El podcast donde las cosas que decimos y hablamos Harían que este podcast jamás saliera al aire Y aún así Mis invitados este día Son una tercia de artistas de calidad La dibujante de furros góticos porno Sharinoko Buenas, buenas Buenas las tengan Aquí serviendo El dibujante más constante Y con la página de Facebook Con más contenido jamás creada Y mi mejor amigo El chocolatero Prometo que ya voy a subir algo En serio Ya voy a subir algo Mira, por lo menos he hecho stream Por lo menos algo he sacado Ok Lágrimas, lágrimas Y finalmente El mejor dibujante del mundo Y el streamer con mayor capacidad Por favor, no me tires mi canal Ya que tienes la contraseña ¡Sura! Verga, si es cierto Las cosas no lo rifé Eh, aquí traigo a los cinco Aquí traigo a los cinco Las cosas que prometí ¿Qué pedo? Se va a armar Los hubo diez O qué, en corto También tenemos un experto asesino profesional Con un nivel de bajas altísimo No, no es un sicario Es un adicto al warzone ¡El nepe! ¿Qué rollo, banda? ¿Qué rollo? Y el día de hoy Señor Si piensan que yo estoy mal de la cabeza Es porque de pequeño Nací pegada a otra persona Y al separarnos Solo quedó la mitad de mi cerebro He aquí la otra mitad ¡Misiamés! ¡Casian! Estoy contra mi voluntad ¡Ayúdenme! El tema del día son Criaturas extrañas Y dónde encontrarlas También dicho Leyendas De todo este pedo Este... Eh... ¡Luis Mejía! ¡Ew! ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido Este... Las leyendas Han sido parte del folclore De la humanidad Desde el inicio de los tiempos ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí Cierto Historias de espíritus Monstruos O criaturas extrañas Han sido contadas De generación en generación Llama a los criptos Yokais Demonios Fantasmas Y miles de nombres más Se le han puesto a estos seres El día de hoy Conoceremos a algunos de ellos Vamos a empezar Moviéndonos para Chile Y les voy a hablar Del Imbunche Déjenme Les muestro fotos De esta madre Déjenme Les muestro fotos De esta pendejada Luis Mejiao Dice Eu Sí, sí, sí Ya lo salude Ya lo salude Ya lo salude Eu, eu, eu Déjenme ponerles La imagen de esta cochinada Porque se está bien culero Empezaste diciendo Vamos a movernos a Chile Y ahora dices cochinada Como que Cuida tus palabras Oye No, pues ya lo saben Trae hambre Trae hambre Trae hambre No he cenado Perdón Tenía mucha hambre Pobrecito Tenía hambre Me dolió la paz Y me temblaban Me temblaban las nachas ¿Dónde está el vaso? Espera Pero eso pasó ayer ¿Qué cosa? Tengo hambre Dice Chile Por chingarte garnachas No, pues no cené Es lo peor O sea ¿Dónde está con esta puta madre? Mostra la interpreta Luis Luis dice Tengo hambre Y dice Chile Bueno, me lo cae al lado de mí No, Antonio Tampoco se ve Porque ya sé lo que se viene Espera Pero Sherry dijo que tiene hambre Y luego dijo Chile No, 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 pendejos Luis me Luis Hijo Luis Luis mi chocolatero Pero tú siempre tienes antojo De eso lo sabemos Ok, prosigue ¿Qué madre es eso? Esto es Luis mi Esa madre Esto es un imuche ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Tiene testículos en la cabeza ¿Qué es eso? ¿Sí? La verdad Esa madre Esa madre Se parece a mi primo, men Ok Rito de tronar Dice Luis Así A la verga Así despierto Cada mañana ¿A la puta? Aguas Checate mi hijo Checate Checate mi De te cuida Cuando te emborrachaste Cuando te emborrachaste En la hora de la bruja Wey Terminas poseído Con lo En el fiestado El imbuche O imbuche O sea Con B grande Y B chica Es un ser deforme Creado a partir de un niño Sin bautizar Robado O regalado a los brujos Para servir como guardián De la cueva Donde estos celebran Sus malignos rituales Para crear un imbuche Los brujos seleccionan A un niño pequeño Con menos de tres semanas Te pica en la espalda Y no llegas Existen tres maneras En que los brujos Pueden conseguir un pequeño Los propios padres Son quienes entregan El pequeño A cambio de varios objetos Puede ser un hijo De un brujo Quien lo entrega La mayoría Un niño robado De los rasos De su madre Al niño Se le llama Imbunconi 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 Perdón Imbunconi Y debe estar Sin bautizar En caso de estarlo Y no tengo idea Cómo le hacen El brujo debe Rasparle El bautismo Antes de comenzar Con la transformación Espera ¿Cómo haces eso? Farro Sí Es que por ejemplo Agarras el agua bendita Que tenía Y agarras un rayón De queso Es como que ya Quítate Que lo hace nievecita Lo hace nievecita Los rasos Así La madre Rasparle Mequilla Hugo Dice El hijo de Harry Potter Ya Eso dije Oh Dios mío Perdón ¿Qué sería El hijo De Harry Potter? Buena pregunta Sale Sale Aún al final De la última Película Y sale Y creo que No sé si del libro Y sale también Este En el libro Que hizo Con varios Que era para una obra De teatro Le salió mal El viaje en el tiempo Ha llegado maldito Sí, sí, sí El brujo debe Rasparle el bautismo Antes de comenzar Con la transformación En primer lugar Los brujos Le quiebran La pierna izquierda La tuerce Y se la adosan A la espalda Para que no pueda huir La pata del momenito ¿Cómo pretendes Que esa cosa Proteja una cueva? ¿Qué miedo? Parece un perro Sí, güey Lo peor es que creo Que no pueda O sea, creo que no puede Hablar Entonces Literalmente Es como que Es como que A la verga Si muergan Tiene su letrero afuera De no alimenta El imbunche Luego Le tuercen la cabeza Hasta darle vuelta Y posteriormente Le dislocan los hombros La cadena Y las rodillas Finalmente Le obstruyen Todos los orificios Excepto la boca ¿Cómo? Sí Le obstruyen Todos los orificios Excepto la boca No sé por qué Babe Gotital Iniciamos potente Dice ella ¿Ella? Sí Babe Gotital Iniciamos potente Un poquito Un poquito De hecho Los huevos en la nuca No son de él ¿Ah no? ¿Esos son de huevos? Son de su Son de su tío Se le quedaron pegados El imbunche Es encerrado desnudo En una cueva Y el único contacto Que tiene Es con los brujos Que lo alimentan Con leche de cabra negra Guaca No es cuando le pica un huevo No más mueve la cabecita Es encerrado desnudo Es encerrado del futuro Se la pega al piso Ay que horror Con el pas A los tres A los tres A los tres meses Le parten la lengua en dos Al igual que una serpiente Para que no pueda hablar Estoy roto de estar así Con el pasar de los meses Con el pasar de los meses De todas maneras El imbunche Se le comienza a engordar la panza Y a crecer unos pelos gruesos Y de color blancuzco Producto de los masajes Que le hacen con una hierba Llamada Picochituin Una vez Hoy no dormiré Una vez Que el imbunche madura ¿Cuál es la panza? Ay buen punto No te había pensado Espera ¿Estos son sus huevos? ¿Sí? No mames Yo pensé que le habían abierto La espalda A alguna madre No No es que Lo que tiene allí Es la espalda que tiene cosida Yo creo que el no poder hablar Sería el último de sus problemas Güey Tiene cosido el culo Güey O sea Ok ¿Usted también caga por la boca? Probablemente Es que creo que no caga Güey Hace la técnica de Carmen De su par Cagar por la boca Y comer por el culo Pero tampoco Porque lo tiene también cerrado No mames Dice No Que asco Dice Luis Una vez Que el imbunche madura El pelo de la barba Ajá Ah El pelo y la barba Le crecen desmesuradamente Ya que le dan de ofrecer De beber Un jugo de la misma hierba De la picochí La picochí Su alimentación Su alimentación cambia radicalmente Su alimentación cambia radicalmente Y a partir de este momento Solo es alimentado con carne humana Extraída de los cementerios Durante toda su vida Durante toda su vida El imbunche depende de los brujos Para alimentarse Pues sí güey Especialmente Los acarreadores Y si no es alimentado Escapa de la cueva Dando un espantoso grito Si solo bebe leche de cabra negra No cagará muy duro Después de eso se mete a trabajar un 8 La leche de cabra negra solo se le da cuando está bebé Este cuando crece ya se le da de comer Este Se le da de comer carne de cementerio O sea carne de muerto No mames Ajá Un imbunche puede vivir hasta 150 años Para que su existencia sea duradera Se le baña con cierto tiempo con aceite humano Es una bonita forma de decir Que básicamente los bañaban de su leche Ah alemán Ah exactamente Tú sí sabes de lo bueno Oye tú ¿Hay un mensaje? ¿Por qué? Puta madre Que no tienes Eso activado ¿Cómo? Nada, nada ¿Qué? ¿Entonces? ¿Chiran? No, pero seguro su mamá lo quiere Pero seguro de los brujos wey Creo que lo quieren No se supone que es vendido No, pues su mamá lo vendió wey Eso Mucho no lo debe querer Me sorprende que yo estés el 7 wey Ahora que lo pienso No, no había captado que este era el 7 wey Ok No mames Una vez que la imbuncha alcaza su dotez Es asignado como el portero de la cueva Y nadie puede ingresar a ella Sin realizar el obsceno ritual De besarle el trasero Y hacerle una reverencia en señal de sumisión Es tan importante Cómo se mata eso Es como cuando los perritos se conocen ¿No? De que se empiezan a lisquear la cola No, pero tú tienes que darle un besito en el culo wey Luego se lamen wey Es el equivalente a un besito de perro supongo ¿Y por qué alguien le besaría en el culo? A ver, explica Para poder pasar a la cueva Para poder pasar a la cueva del mago No mames No, no mames Es como imagínate Te dicen allá wey El secreto de la felicidad Y el truco de magia más El hechizo más fuerte Está en esa cueva Pero tienes que besarle el culo a esa pendejada ¿Lo haces? Wey, ahora sí me pasó lo de la cubica No No Besarle no Lamele donde está cosido el culo A ver Si entendí Le tienes que dar un beso negro Y después ponerte en cuatro Lo peor Es que creo que como esa madre está cosido Yo creo que sí caga wey Pero es como si sacaras Cuando metes Salen hilitos Ajá Es como cuando metesle esta pasta Para que vaya saliendo la pastita O sea que va de como hilitos wey Ah como el koala Oye Por lo menos Por lo menos no está crudo Está cosido wey No Pregunta ¿Tiene que ser un beso francés? No O nomás así de piquito así Como de besito de buenas noches a tu bebé Dice no Que asco Ando comiendo Gato patch Dice no hace falta tanto No le mete el culo a ningún tío Por mundo La costumbre La costumbre Una patada No le puede Dice Se hizo citar Yo también ando comiendo Provechito Oye ya sabrás Voy a andar como los gatos Con la bola de pelos en la garganta Bueno mami No 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 Que están comiendo Que están comiendo Aprovecho Ok O sea Le mueves a besar el culo Y él te lame la jeta O sea Básicamente Te lame la jeta Por donde come Y por donde caga Básicamente Después de él De que si caga por el culo Pero como está cocido Como que sale así Como en hilitos Gracias por el follow Gracias por el follow Todos La canción de bienvenido al club Escarla Ríos Muchas gracias Escarla Ahorita empezamos a cantar un beso Ahorita empezamos a cantar un beso Con el culo Ay no Y si le lame la jeta Y él te lame el culo No Es que Es que se pone No mames Creo que prefiero Llamarle el culo A lamarle la jeta Creo que está en el mismo lugar A ver Para evitar comprar papel higiénico En la diadema Demostró que era bien Apreciado Escarla Ríos Dice De nada monada Ay Qué linda Este Ok Acá está A pesar de no hablar A pesar de no hablar El imbunche participa Y en muchas ocasiones Arbitra Como patriarca En las reuniones de brujos Shady Y tú que eres bruja Nunca has visto una de estas madres Mi primo 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 Pero estás pendejo En la universidad Nunca has venido Otra vez Oye el primo Atrás de yo ahorita Cuando estos quieren Hacer un mal Y él responde Dime Si quieres después Te dan a presentar uno ¿Por qué no? Va 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 Para que Para que Para que Shura Gracias por la Raid Ay ¿A poco está mal ¿Quién lo diría? Pero siempre hay alguien En mi canal Así que Hago Raid Gracias Bueno Prosigue Este Cuando estos quieren hacer un mal Le consultan Y él responde Moviendo su cabeza En forma negativa O afirmativa Emitiendo mugidos Y gritos de animales O sonidos culturales Y ásperos Y otros dicen Que lo hace Con una voz Formidable Y aterradora Es como que Oye carnal O sea Ya que me estoy cuidando A cueva Es que la verdad Quiero Quiero hacerle Una marra Oye pero Quiero hacerle una marra En el culo Además del consultor De los brujos Se le atribuye Ser instrumento De sus venganzas Y maleficios A veces los brujos Los sacan de la cueva Para que los acompañen Sus correrías Y si se resiste Porque le es muy doloroso Caminar Lo azotan De modo cruel Y sus gritos Se escuchan desde lejos Una pregunta Este ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Ah Sí, sí, sí ¿De dónde es la criatura? Entendé Es de Perú Y de Colombia Ah Perú y de Colombia Como la señora Como la señora Que vive enfrente Que pase a su perro Que ya está más muerto Que nada Y no quiere caminar Y nomás lo amarra Dice Este Está deforme Y aún la azotan No manches Scarle Río Dice No mames Está en mi país No Es de gato Shari Sí Esas madres Son de allá Güey No mames Este Pero ven Con falta Todas las personas Que estén allá Por favor No vomiten No se espanten No No entren a su cueva Cuando esto sucede La siente sierra Puede cimentarlas Y pues cruzarse Con el imbuche Puede provocar Quedar sumido En la locura Otros dicen Que si lanzan Sus horribles Validos por el campo Es porque los brujos Lo golpean Para que anuncie Enfermedades o muertes Los sonidos que emiten Corresponden al espíritu De la víctima A quienes liquidará Y lo que todo el mundo Está preguntando ¿Cómo chingados Te deshaces Esta chingadera? Pero yo digo ¿Cómo? Para contrarrestar Aquellas acciones Se puede usar La planta Llamada Chin-chin En baños Y saumeríos Como amuleto En las cunas Después de que Un imbuche ha muerto Aún es útil Para los brujos Quienes los muelen Para un mortero Y su polvo Llamado charqui De imbuche Es usado Para preparar Pociones mágicas ¿Qué les pareció ese? Es para ¿Pero se puede revertir Esa madre? No mames Es que Es que supone Que lo dejan Lo dejan así No está curioso Está asqueroso Es que es curioso Y curioso a la vez Este Si está bien culero La forma Porque también Me quedo así de Bueno Lo pones Lo pones a oler ¿O cómo? Se supone Que lo que haces Es que te cuida La cueva El charqui Es una carne seca De acá De Perú Oh Wow Esto tiene sentido Ahora Es el charqui De desarrollo Bueno Les traigo el siguiente El bufeo colorado Ahí les mostré Imagen de cómo se ve Ah Los delfines rosados No mames El delfines Es un delfines Es un delfines Es un delfines Es como un pajarito Dice Dice Gatopachi No es un cubo Ah, bueno Dilo todo Dice Gatopachi Dice Gatopachi No es un cubo de rubi ¿Cómo piensas? Dejarlo bien Al imuche ¿Cómo? Es como un cara del papa Al anterior Ajá Es más ¿Cómo que era el papa? Eh Este es de Brasil Por soplos Este es de Brasil Dice Luis Es un delfín Dale pescado Y se va a la verga Eh No Este no se va a la verga Este quiere dar verga Ahorita va Durante las noches de fiesta Aparecían hombres extraños De tez blanca Altos Y siempre con sombrero Espera Mierda Este Su interés era conquistar Espera Me ha pedido delfín Puta madre Este Su interés Me ha pedido delfín Si te quería A ver hazle como delfín A ver hazle como delfín Pero porfa Tira para No No te tiraría un pescado Su interés Era conquistar Las mujeres Más hermosas De la fiesta Compartían Y bailaban Un tiempo Hasta que convencían A la mujer Para ir a otro lugar El cual Nunca volvían Desaparecían Sin dejar rastro Los pobladores Tomaron cartas En el asunto Y decidieron Seguirlos En la siguiente fiesta Los emborracharon Con mazato Bebida alcohólica Tradicional Y lograron con esto Que sus sombreros Cayeran Y así poder ver Sus rostros Para sorpresas A los espectadores En el momento En el que se le cayó Se convirtió En una aleta El sombrero Después se quitó Los zapatos Que se convirtieron En cuchas Las aletas Así de De abajo Y por último Su correa Terminó siendo Una serpiente Su cinturón Cuando los hombres Volvieron en sí Se metieron al río Y la mitad de su cuerpo Era la de un delfín rosado Y la otra era una persona Luego de entrar en el Amazonas No volvieron a salir En ocasiones Se sabe Que los bufeos Salen al río Para enamorar Mujeres hermosas Dice Gatopach ¿Quién no se emborrachó En la playa Y se lo montó Un delfín No tuvo infancia Espera ¿Qué? ¿Qué? Es que al del río Es que al del río Dice ¿Alguno de mis familias Están por allá? En la Amazonia Se conoce En la mayoría De las regiones selváticas Ese delfín Conquista mujeres Y no Y yo no Chales ¿Qué humillaste? Güey Es que no había entendido Güey Es un delfín Güey Que ocupa sombrero Me lleva la chingaza Parecía un pajarito Güey ¿Qué falante? ¿El apellido? Güey Güey Es que no tiene Pico de delfín Güey No, sí Busca Busca Mira, les muestro Cómo se ve El bufeo colorado El que sí es El animal animal Y sí, güey Déjenme les muestro De un segundo Yo no hago el juguete No, no se escucha No se escucha el juguete Este es el animal Este es el animal Entonces No, güey No se parece Bueno, o sea No se parece el pico Pero sí lo tiene Algo de impar No, no mames Un delfín gringo Ese sí tiene papeles Cuando se va a Cancún Se pone todo Voy a construir un muro Y voy a hacer Que los mexicanos Construyan Ok Va el siguiente El curupí ¿Qué es eso? Voy Déjenme Déjenme guardar La imagen De esta chingadera Y se los muestro Está bien pinche raro Una foto Nada más que es flaco Es un delfincito rosado Dice Scarlet Está bonito Esa chingadera Si no está chida Esta chingadera No está chida Es la imagen No es rosa Ellos son O es un blanco pálido Ya los he visto Ese es el curupí Esa madre Esos son 69 Güey Pero invertido Esa madre Esa madre Es la carrera De De Que vimos la vez El crimen pasado Esa madre Es mi tío Jugando conmigo Que me dice Ya no Ya no Es un individuo Antropófago Ya topa Y pregunta Bueno A lo importante ¿Cómo se mata eso? Scarlet Ríos Me quitas al delfín Para hacer esa cosa fea Al delfín Solo le das de Lo pones Lo pones perro Cuando no sabes No sabes hacer ¿Qué te dije? Eso es todo Eso es todo Ya ven ¿Qué les dije? No mames Me quitas al delfín Para poner esa cosa fea ¿Qué te dije? Ok El curupí Este es de Paraguay Dice Kineslayer 1909 ¿Llevan mucho rato En el stream? De hecho Casi media hora Casi media hora Nada más Sí El curupí Es un individuo Antropófago Representado Con grandes bigotes Que andan En cuatro pies Y con un pere Absurdamente grande Sí Esto que tiene La cintura Lo anda cargando En la espalda No mames Esa es la versión porno De la verdad No wey Lo que tienen Lo que tienen En la Lo que tienen En la espalda Esa es una vieja No mames ¿Qué pedo? Gato Pach ¿Eso es cuando Visitas una cueva? No El que visitas una cueva Es el Es el La versión por mod No Los de la cueva Son el Tienes que darle un besito En el culo Este Esto es para Lo que está Dime que ese No hay en Perú No, no, no Este es de Paraguay Este es de Paraguay No hay en Perú No, no, no Eso es Carlerío Dime que eso No está en Perú Este es de Paraguay No mames No mames ¿Verdad? Sí Tiene la apariencia De un hombre bajo Fornido Muy moreno Retacón O sea Con un tracerote Y con manos y pies Con un culote No posee coyunturas O sea Por lo que el cuerpo Es de una sola pieza En algunas versiones Tiene los pies hacia atrás Por lo que es muy difícil Seguirlo Sin embargo Su principal característica Es su miembro viril Un enorme y larguísimo Pene Que lleva enrollado La cintura Y el cual usa Para atrapar a sus víctimas Es como el lazo de la verdad Pero como su pene Pero porno Es la verdad Chiquita No mames Es negro de Whatsapp Entonces ¿Cómo? Yo lo marqué Madre Si yo hubieras marcado Ahí un seguido ¿Cómo, cómo? No, nada Ah, bueno, Juan De nuevo Es un ser sumamente sensual ¿No? Sí se nota A huevo Sus ataques A las mujeres Solas Que se aventuran Por la selva Por leña Son muchos más agresivos Y crueles Que los de su hermano El Yassi Yatere Es igual lo traigo En estos casos El curupí Viola Y mata A sus víctimas Pero su mayor diversión Es raptar a las vírgenes Quienes desaparecen Para regresar En cintas Y listas Para parir A los siete meses Los hijos del curupí Sin embargo Mueren al séptimo día De un extraño malo También se dice Que solo con verlo Las mujeres se vuelven locas Una forma de huir De este engendro Es cortando su pene Con lo cual Se vuelve inofensivo Ok, sí Es como un Saiyajin Básicamente Nada más que Le tienes que cortar La cola Básicamente Espera, espera, espera Kira Tori Ahora sí que a mí me Pédala Le querían cortar En tinta a Vegeta Pero no se animaron Tienen que era muy violento Este Una forma de huir De este engendro Es cortando su pene Con lo cual Se vuelve inofensivo Otra opción Es treparse un árbol Ya que al carecer De articulaciones No podrá subir Espera Pero yo ahí Ahí Flexionado Lo veo con muchas Articulaciones ¿Sabes? No, pero este No es una sola pieza Está a un lado Del tipo Entonces Ajá O sea Pero el pene No está agarrando La pieza El pene Lo tiene rodado Le pidieron A un vato Ahí que posara Con la morra Y dijeron Voy a hacer El carupí Moraleja La moraleja es Curupí Es el tío De los animales silvestres Especialmente Los sementales No abandona Nunca la selva Donde reina Con el poder De su sensualidad Excepto para Arraptar sus víctimas Oye Si no tiene articulaciones El vato Se la pasa en T-Pose Todo el tiempo ¿Sí? Hola Me lo imagino Así como que Acechando personas En T-Pose Así como que Moviéndose Como cuando se Buguea una Animación Y nada más Queda el modelo Base Güey Dice Gato A que A que macho No paras Cortándote el pene Muy vacío Chile Güey Ay Dios Bueno Les traigo también A su hermanito Chinga ¿Tiene hermano? ¿Ese que tiene El culo grande? No ¿Cómo se llama? Minipene Yassi Yatere ¿Cómo? Yassi Yatere Igual de Brasil Ese es como el de Carmen Anda los huevotes Pensé que salió De algún De un Anime Algún pedazo Hace una foto Con un güey Huevudo Güey Dice Keen Slayer Gato Patch Se les hace paro Les acerca El tronco ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ese lo tiene chiquito ¿Cómo que lo tiene chiquito? Es Gerson Oye Es mi secreto Te dije que te bañaras En calzones Por lo mismo Ese es el Es que yo soy negro Solo de la mitad Para arriba Y si Ya sé que tiene La pose De luchador De juguete Mexicano ¿Qué carajo Es eso? Mi cuñado Lo que trae En la mano Es el pito No, no, no Ese no tiene Un pito tan grande ¿Qué rayos Es ese? Este Esta es la versión O sea Si el otro Es un feminicida Violador Este es un pedófilo Violador Este Es un niño hermoso Rubio De cabines Condulados Portador de un bastoncito De oro A modo de vara mágica Fuente de su poder mágico De atracción Que nunca abandona Y de un silbato Que imita el canto De un pájaro En el jazzida de Aterre Atrae a los niños Con su silbato Tocándolos Con su bastón Y si Se refiere a su pene Eso es una alegoría Ajá Pero en vez de violarlo Güey Dicen en el chat Soy un chuki moderno ¿Sí? Como un chuki mexicano Güey Es un chuki brasileño Los rapta Y los lleva a los bosques Donde los retienen Durante algún tiempo Los alimenta Con miel silvestre Y frutas Y juega con ellos Y al fin los suelta Y los deja enredados En It's 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 Hola soy hermoso Tontos O idiotas Mudos O sordomudos Se recuperan Después de cierto tiempo Se dice que también Que cuando Jazzida de Aterre Como muestra afecto Besa al chico En la boca Es cuando Se vuelve Tonto Y mudo Y entonces Lo abandona De esa madre Es un himno Entonces ¿Y qué eres tú? ¿Yo qué? Güey es como Es como Numpa Lumpa Güey Pero con pelo güero Ajá Y porno Es una degradación Mental ¿No? Ajá ¿Qué? Sí Porque Simplemente Haces estúpido Al niño Nada más ¿No? ¿O también lo viola? No Si lo viola Su puta madre Lo toca con su bastón Y aquí lo pone Su bastón Es básicamente La extensión de su pene Es un Desaparece la imagen Y aparece Chabelo Mucho ojo cuate ¡Flexo cuate! ¿Cómo se llama esta madre? ¡Flexo cuate! ¡Ay qué horror! ¿Cómo se llama esta madre? No, con madre Chucky white mexican Chucky white mexican Chucky white mexican Cuando se te parezca un chucky white mexican No vayas con él Y no le agarres el bastón Vive el LGBT Dijo Recuerda mucho ojo Un palumpa Un palumpa Degenerado A la verga La gente cree que en el aniversario del rapto Por el Yassi Yatere El niño tiene un ataque con convulsiones Epilepsia Para ganar la amistad del Yassi Yatere La gente acostumbra a dejar un cigarro En los alrededores de la casa O en la seta se le trata del bosque A ver que después de cogerse al niño Se lo pase con un cigarro No mames Pinche niño todo violado Desmayado Y el otro fumando Te pido el Uber ¿Te gustó verdad? ¿Te vas a quedar? Te pido un taxi Te pido un Uber O en el tigre a pasar por ti Estuviste Estuviste excelente Jaimico Agarra la cartera Agarra la cartera Saca un billete de 500 Dáselo a tu mamá Dile que la renta está pagada ¡Guau! ¡Qué es lo que dice Gatascatch! ¡Puick! ¡Puick! ¡Elelelele! Es toda publicidad Si te violó Te haga listo Si me das un beso Te hago tonto ¿Tú qué eliges? Si te violó Te hago listo Si me das un beso Te hago tonto Son los de Charly La fábrica triple X Oye, ¿tiene sentido su lógica? O al final se lo va a terminar Cogiendo de cualquier manera, güey Sí, qué horror ¿De dónde es tu madre? Quisiera saber ¿Qué te lo inspiró? Y porque francamente es preocupante Güey, es el hermano de la pendejada Que dije antes del pene enorme, güey Es Omar es de Brasil ¿Este cómo lo matas? Le quitas un beso A chupadas Le pones otro luchador O le pones otro mante De hecho, aquí está Aquí está Le sueltas al niño Dios Y su bastoncito Y su silbato Se vuelve inofensivo Porque perdió su poder mágico Perdió su pito Y por su silbato Se robó su pene Ya lo puedes agarrar a putas Yo creo que lo Lo matan Espera, espera Espera, espera No, no, espera Es que se pone mejor Se pone mejor Se pone mejor Porque Literalmente es como Que si le quitas su bastón Y su silbato Le puedes partir en su madre Sin pedos Pero se cree que una manera Apoderarse de esos símbolos De su poder Es poniéndolo hasta El culo de pedo Pues le gusta beber Como su tío el borracho No hay otra forma De describirlo Es tu tío el borracho Enano, güey Sí, güey Hola, perro No hay otra forma De aclararlo Ya sí, ya, Tere Qué forma tan rara De decirle a mi tío Alfredo Es el tío de alguien Que era álbitro, güey Dice Gato Patch ¿Algún bicho Que no te viole En el bosque Jungla, bosque O cueva? ¿Quién es Layer? Dice Ja, ja, ja De momento Pensé que dirían Que tenías que violarlo Pensé que le tenías Que arco el bastón De él Dante Strauss Dice Fácil Dale un garrafón Lleno de tonayán Le quitas el bastón Y te lo agarras A putados con él Bueno, güey ¿Quién es tu siguiente monstruo? Estoy poniendo Primero las imágenes Para mostrárselo Ese está más bonito O sea, bueno Está de la verga Pero no es violador mismo Bueno Dime por favor Que no tiene nada Que ver con sexo Por favor, güey Ya, güey Estoy muy caliente Beetlejuice Eso me recuerda A la Vamos a hablar De la cegua Parece salido De un video De YouTube Del 2011 La cegua También conocida como Ciguanaba Cigua O sea, con S O Cigua Tz Es un personaje De una leyenda Típica de México Pítame de este lado Es mi perfil bueno Que habla De un ser espectral Con cuerpo de mujer Que se suele aparecer Con una larga caballera Hecha De los crines de caballo Es una guanábana Es una guanábana Es una guanábana Es un niño perdido Es un niño perdido Dice nato Cervo Claro, pero para el animal Pero con animales Es como la llorona Pero en cuervo Una mamá Es así Le deja parir Al happy feet Es la niña Del aro Furro Que habla de un ser espectral Con cuerpo de mujer Que suele aparecer Con una larga cabellera Hecha de las crines de caballo Y el rostro pintado de blanco La cual se transforma En un ser Que se dice Tiene la cabeza De un caballo Con la apariencia Como si estuviera En un estado de putrefacción En otras versiones Más populares Puede aparecer Como una hermosa muchacha De pelo largo y pesado Tez blanca o morena Ojos de suaves rasgos Con rostro balado Descrita muchas veces Como perfecta Un vestido blanco Que deja ver Conciadas curvas En su cuerpo Según los relatos populares La cegua Se aparece como una atractiva Mujer desnuda O vestida Con un camisón blanco Traslúcido Casi siempre Despaldas A su víctima Se la ve Usualmente Bañándose En tanques públicos Pilas Ríos U otras fuentes De agua Artificiales O naturales Aunque también La belleza Está en el interior De ese cráneo Puede estar lavando ropa Suele seducir a los hombres Que salen de la calle Durante las noches oscuras Y sin luna A quienes desvía su camino Para finalmente hacerlos caer De algún precipicio La víctima No manches Está lavando ropa Qué sensual Oye la típica Me atoré en la lavadora ¿Me ayudas? Debes estar Estar muy pedo O muy desesperado Básicamente Víctimas para ver la bella Y Mijo En época de guerra Pone que no se para borrar Eso también es de acá Fui Pero esos son Muchos huecos No manches Dice Qué buena película De Tim Burton Dice Baby Gotita Ok Aguiui Es Beetlejuice La víctima Es generalmente Un hombre infiel Quien si no se muere Del susto Se hueve loco En ocasiones El espectro Puede acerir La apariencia De la novia De un hombre Para engañar a este Y apartarlo De su camino A veces También se le aparece A los niños pequeños Antes Ante quienes adopta La apariencia De la mamá Para traerlos Una vez La juguadaba Los niños Los niños Enloquecen Y son conducidos Al campo Donde el espectro Los abandona Su suerte Sus víctimas Son siempre hombres Sobre todo Los trasnochadores Infieles Mujeriegos Don Juan Enamorados Aunque también Ahora entiendo Por qué me dejaron Abandonada En el campo Cuando tenía Cinco años Maldita sea Aunque también Suele espantar A viajeros Solitarios Que traslitan Por veredas Despobladas En ocasiones Acosa niños bonitos Usualmente jóvenes Entre 17 y 25 años Es medio pedófila No mames En esa época Se lo casaban antes Así que Está un poco igual Oye Tienes que Haber nada Con sexo Y terminaste Diciéndole Algo muy sensual Ok Los lugares más jóvenes Donde suele aparecer Son en riachuelos Y veredas solitarias A la distancia Siempre está dándole Espalda Aparentando ser Una mujer joven Y hermosa Pero al acercarse A ella Se da la vuelta Repentidamente Tomando aspecto Monstruoso Y demoníaco Se caracteriza Por tener los pechos Grandes Y colgando Hasta la luz De sus rodillas Es A lo ver ¿Qué? 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 Es como Lo que describió De que se voltea Y aparece con su cara monstruosa Es como en esos videos Donde de repente Había una mujer bien sexy Y se volteaba Y era la cara de Nigel Tom Berry Y era un hombre Y era Gerson Con su cabello largo Dejaste botando el balón Perdón, perro Y es que esas Pinches piernas Que te caen Ahorita no Los pechos grandes Y colgando Hasta la altura De las rodillas A la madre ¿Qué? Sí Estoy aburrido No dices Juego un fútbol En regiones fronterizas Entre Guatemala Honduras Y El Salvador Se recomienda Que la víctima Haga la señal De la cruz Y muerda su machete Cuando vela Si guanaba De este modo Con la señal Cristina Eso Se aleja al espectro Y con la mordida del alma Se aleja al miedo Causado por la visión Otra forma de protegerse Es gritando Básicamente Esto pertenece al reino De Shari Porque es un Furro gótico Porno Oye Mierda Al chile Técnicamente Sí Maldita Dibújalas Igualaba Dice Técnicamente Técnicamente Con la desgracía Ves No seas Maldita A la vieja Yo tengo La buena Babe Cotitali Es la de Badabú Te mamaste Güey Te mamá Güey Buena Güey Se voltea y te dice Hola mi beso Tereja Traigo 200 pesos Déjame ver tu celular Te lo juro por Dios Aquí te va A dar el labo De Irma Güey No mames A Leo le sale chido Somos primos Acacia Hola Virgo Yo si te la ando escogiendo A ver Otra forma de proteger Protegerse de esta madre Es gritándole O diciéndole María patas de gallina No mames Es en serio Neta A sí mismo también Se le puede decir María tres veces En forma de oración Ya que a la ciguanaba No No porque No por la vieja de María O sea Es porque a la ciguanaba No le gusta Que le digan María Ok Ah no No mames No mames Es como mi señora No mames Que no me gusta Que me llame Por mi primer nombre Oye No mames Era mi esposa Es como Llegas con Llegas con Puy Y le dices Jesús Tres veces Wey Se enoja Y no No es por Jesucristo Es que le cagan Que le digan Jesús A ver Dile tres veces Jesús Aquí no reímos Y todo Pero seguro Hay gente Hay furro con ella No mames No creo Quién sabe Si la parte de abajo Es humana Ajá Hay bastante Tiene una cara terrible Pero se completa O compleja Por las piernas What Pues con una Bolsa se regla Todo siempre hijo Es que están muy Fragilitas Wey Ok En Costa Rica Y Nicaragua La manera de huir Escapar O protegerse Ella Es ponerle O mostrarle Semillas de mostaza Uno pensaría Ahora si me lo voy a Piratear de leyendas Uno pensaría Que es porque Es alérgica a la mostaza Es algo así No El pedo es de que Le gustan mucho Las semillas de mostaza Al llegarle el olor Esta deja de perseguir A su víctima Y pretende comer las semillas Pero como está transformada No lo puede recoger Porque tiene las pezuñas De caballo No puede recogerlas Y bombitas Al no poder Al no poder recogerlas Y así la víctima Está salvada No mames Es que eso es triste Wey Yo quería mis semillitas Es como de que Es como de que Es que te ves hermosa Este Aún me veo hermosa A la verga Toma semillas Eh me encantan las semillas Quiero Pero no Quiero semillas Mis semillas Eres hermosa Con esas patas de caballo No Es culero Eso es muy tierno Qué puto Chari por favor Dibuja una Una ciguanaba triste Porque no puede comer Las semillas de mostaza Ah Bobetita No Bobetita Me da ternura No Ya no quiero Uy 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 Dice Dante Es como el lado De la era de hielo Que no Con la Con la sandía Dice Babegotita Aún después de la muerte Ando sufriendo Sí Ustedes se burlan de ella Pobrecita Dice Másaca 47 y menos Semillas Ay ¿Por qué? ¿Por qué la tratan tan mal? Másaca 47 y menos Semillas Depende Ok Que 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 Attachments Trae Que Que Attachments El monolithic Supreste No sé Solamente Hasta las rodillas Que le dispare Que le dispare Pateando como Uy Que le dispare Güey Así A huevo es que todo se arregla balazos y slayer dice es el equivalente a que un t-rex se quiera masturbar qué y sí ahora me deprimió el dinosaurio que no se puede masturbar güey si los dinosaurios existieron ahorita ya se hubieran muerto ahorita la fecha con el con el coronavirus si esta mona se quiere masturbar no sería el clopin no tan enfermos todos y eran vegetarianos espera que por cierto que eso no mames es chachis es chachis pero en modo modo astral güey esto es una guay es estudiosa es cuki de noche güey cuando se endemonio el güey esto es una guay es una guay original y desde méxico recuerda la de vacas vaqueras qué pedo cuál película viste gato la bigotina montaban a caballo y la verga güey es un pikachu macabro güey es una cosa horrorosa es que si trae las chapitas es el típico perro que te venden que te dicen no es de buena raza y te sale así mamada cuando crece güey no hombre de buena raza crees y se pone así güey lo dije a mí me dijeron a mí me dijeron que era un shit güey qué onda con el pirulay satánico chachis en putá para darle sobre comida me recuerda a las vacas vaqueras bueno de momento lo único que quedó claro es que no piensa entrar a la cueva del mago la salida pokeball que parece a la lemigra de coco descuida chachis es tranquila con dos sabes marías se me quita pero mi culero en la picha tienda te dijeron que era un posmedalía que sea lo que sea seguro te quiere ver un posmedalía güey güey ese comentario lo hice porque a mí me acaba de pasar eso a mí me acaba de pasar eso según qué piensas al respecto de esta criatura dinos qué piensas yo pienso que te estafaron es de raza que te regreso que guardaste el recibo que bueno si no ya te lo pillaste güey es que qué piensas al respecto de esta oye esta madre es que le le doy dos a un ¿cómo? ¿qué piensas de esta majestuosa y magnífica criatura? magnífica criatura insisto cuando dicen no a mi perro nunca lo he vacunado no tiene nada y el perro como te ríe y todo con nadie la verdad que la emanacia es necesaria a veces jajajaja 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 ok es normal la leyenda sobre los abueles son personas con la habilidad de transformarse en animales u otros seres han estado presentes en Mesoamérica por cientos de años en México son muy buenos para transformarse jajajaja 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 le di comentarios a Scarlett que a la madre no mames es una banda de kinder el día que Dios se metió unas drogas duras y una peda pasó esto no mames Dios bajó los efectos del LCD es lo que te manda cuando pides un perrito por allí jajajaja 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 we yo jajajaja jajajaja besoin jajajaja decía que era labrador, le digo, no, decía que tenía cara de obrador. ¿De López? ¿De López? Güey, te vamos a suicidar. Cuando contacta, pero no hay cuero, güey. Ven, ven, cuqui. Yo aún así te quiero, mi joven. Güey, es que me dijeron que era minito y esta madre está bien grande y ya, güey. Ey, Buda, güey, ¿qué pedo con esa chingadera? ¿Suspendió transformaciones en Hogwarts? ¿Dijo lo suelo mal? Cuando contactas a Firulais por la Ouija. Buda, ¿no te acuerdas, güey? Le hiciste a medio pedo. Ay, no mames. ¡Oh, yo me dolié! ¡La verga! Gato Patch dice, un respeto por estos seres que pretenden asustarnos y van a morir pero de risa. ¡Oh, Gato Patch! ¡Oh! Otros seres, han estado presentes en Mesoamérica por cientos de años. En México, estas leyendas todavía terrorizan a muchas comodidades. Quienes creen que deben protegerse de los malignos Nahuales. En el pasado, se creía que un mago podría transformarse en otro ser, principalmente en jaguar, serviente, ave, perro, comadreja, o la chingadera que sea la imagen que acabo de mandar. Según otras leyendas. Es como es el proyecto que hace el equipo y cada quien hace su parte y el... ¿No le podemos poner pirulais? Tiene cara de pirulais, güey. ¡Mami, mami! ¿Me puedo quedar? ¡No le podemos dejar! Tiene cara de Anselmo, güey. Tiene cara de telewriter, güey. Mami, mami, me lo puedo quedar. Oye, ¿pero quién me atropelló? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Es un troco! ¡Es un perro! Hola. ¡Sate las perras! ¡Mira, Juanfilo! ¡Habla! ¡Qué pedo! ¡Me lo puedo quedar! ¡Es un perrito! ¿De qué planeta? ¡Puta madre! ¡Muy fuerte la infusión de vodka con tequila y marihuana! ¡Desde ese día mi papá no volvió a beber! Yo lo llamaría Alastor. ¿Por qué Alastor? ¡Ah, ya sé! No hagan caso. Bloquéala, bloqueala. ¡No, no la bloquees! ¡No la bloquees! Yo sí entendí el chiste. ¡Dalay! ¡No la mate! Tiene su oportunidad de opinar. Está en el infierno. O sea, está conviviendo con nosotras. ¡Puta madre! Tengo tos y aquí ando muriéndome. ¡Y de risa con usted! ¡Ya somos dos! ¡Ya somos dos! Está bien culero, pobrecito. No sé quién tiene una exigencia más triste. Esta madre o la pobre cegua tratando de recoger los granitos de mostaza. Bueno, Puig, Puig. Pero, pero, pero es de que... Así que nos llegamos viendo del puchamón. Por favor, prosigue con eso. ¡No recogen! Por favor, ¿qué? Podía atrás. Por favor, descrimiéndolo. Es que imagínate. Espera, espera, espera. Déjame hacer este chiste, por favor. Por favor. Por favor. Me van a meter copiar por esta madre, pero no me importa. A ver. A ver. No sé por qué siento que va a ser algo descrito. En total que, ¿cuál es la historia de los nahuales? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. Dame un segundo, dame un segundo. Por favor, tengo que hacer este chiste. O sea, se va a escuchar esa madre. Bueno, chicos, me dio gusto conocerlos. Dice Scarlett, oye, no, güey, a lo mejor es como el calamardo, que lo atropella si se arregla. Dante Strauss dice, bueno, tenía un listado de criaturas y terminan casi dos horas con la misma chingadera. No, 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 no. ¿Qué es lo peor que este? 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 El imbuche. Es más, tengo que pegarle al imbuche, güey, cuando no quieren caminar. Según otras leyendas, los hechiceros también podrían transformarse en bolas de fuego, meteoros o pequeños seres con forma humana. Por lo tanto, en términos nahuales, se refiere tanto a la persona como al animal en el que se convierte. Existen tres formas de convertirse en nahuales. En los pueblos negros de la costa es común escuchar que los niños pequeños... No es una. ¿Eh? No es una de ellas. Ajá. En los pueblos negros. Puta chihuahua, con síndrome de Down. Nueve, 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 nueve. Ok. Ya, 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 ya. Pues estén tiernitos y cuando no los han llevado a la iglesia, es posible convertirlos en nahuales, que son nahuales pequeños. Los testimonios recopilados sobre la conversión en tonos o nahuales nos ofrecen una explicación sobre las maneras de adquirir y reconocer dicha condición ontológica. En primer caso, es un modo de identificación a partir de las huellas de un animal allá cerca del lugar, donde hay un recién nacido. O sea, tú dejas un recién nacido ahí en el bosque, como que te lleve la verga, y de repente... Cuando lo vas a buscar, encuentras huellitas de un animal. El modobre. Ok. Güey, güey, esa vez es nahuales practicando, güey, con su otro amigo nahuales, y se transforma. Le preguntas. Entonces, ¿cómo me quedó? No, pues sí te quedó bien, Anselmo. Te quedó chido. A ver, dibújame. ¿Quién lo vomitó? Ok, en primer caso... No, pues sí te quedó bien chido. El segundo más asociado a la conversión misma consiste en colocar al recién nacido en una encrucijada de caminos, para que el animal, compañero, lo reconozca. El tercero es que una persona lo levante, es decir, que lo tome en brazos y a partir de esas tres formas que a veces parecen mezclarse. No vamos, no toco eso ni con un palo. Preguntas, Carly, ¿de dónde dijiste que era? Este es mexicano. No mames, tenía que ser puta madre. Y siempre nos toca lo más culero, güey. No sé si está más culero que el embunche, pero ahí se va andando. No, pero sí está bien cagado. Ok, el rito de adjudicación del animal, compañero, se realiza dejando una cama en la cama, en una cama las cenizas alrededor de la casa. De algunos casos, el bebé es llevado al bosque en donde se le deja por algunas horas, incluso toda la noche, situando a sí mismo las cenizas para ver las huellas al día siguiente. El animal que lo lama y proteja de los otros se identificará como su navegador personal. O sea, en la primera lo dejas en el bosque del niño, el primer animal con el que tenga contacto es con el que se transforma y vas a ver que vas a ver huellitas en el lugar donde estaba el niño. En el segundo animal dice, este mínimo no te viola, ya es ganancia. Scarlet Ríos, cambio por el animal. Se te da risa. Habla tanto paz al imbunche. Alasay, hermoso. El rito, ok. Si se me aparece, güey, si le doy un dólar, güey. Ven, hijo, vete a comer algo. En el segundo, en la segunda forma de convertirse en Nahual, es de que dejes a un niño, o sea, dejas al niño en el bosque, este, y el primer con cenizas así para que puedas darte cuenta cuando se transformó. Y el primer animal que lo lama, es en el que se transforma. Putas, qué mierda la mía de esto, güey. Esta madre como que le lambieron un chingo, güey. Muy diferente, güey, güey. No, 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 lamearon, lamearon, güey. ¡A la mierda! Mala suerte que es un chingo el que te laman. La lambió mi tío, una mamá y media, sí. Casi, que te lama la perrita de Manuel. ¡Órale! ¡Oye, oye! ¿También te transformas en el humano? Espera, espera, espera. Si dejas a un recién nacido con el limuche, ¿te transformas en esa madre? Porque recuerda que el limuche te lame. ¿Eh? ¡Oh, la verga! ¡La verga, sí es cierto! Pues tiene sentido. O sea, imagínate que ya... ¡Tan culero tuvo que ver, estaba el que lo lambió, güey! ¡De esa culerada, güey! Ok, y la tercera forma... ¡Eso es cheno, Bill, güey! Y no miento, esto está en internet, esto es dato oficial. ¿Para convertirse en agual es conveniente comer carne todos los días y beber Pepsi en vez de agua? ¿Veo? ¿Está tomando un churrito, ya vas y verga? No, no sé qué me enfoca. Para convertirse en agual es conveniente comer carne todos los días y beber Pepsi en vez de agua. ¿Por qué no me transformas? ¿Tengo piedras en el riñón? Espera... ¿O pones a la cara a ver el olor? ¿Diabetes o aguales? ¿Cómo casi todo el sur de México? No, ¿quién era cero? No, si era cero. ¿Diabetes o aguales? ¿Aplica la Pepsi sin azúcar? ¿Se convierten en morsas? ¿Tiene que ser en lata o en botella? En una botella porque pongan el imbuche. Este... ¿Quién ha dicho Zambad? Está en... Nahuales.org Esta madre la la envió el pinche presidente, güey. Esa mamada es una pendejada del gobierno. Saludos, gente. Saludos. ¿Quién es Lion? Ja, ja, ja. ¿Pasas de ser un agual a ser la mole de los riñones? ¡A huevo! Ay, qué horror, se pasan. ¿Por qué los riñones? Ok. Bueno, técnicamente sí. Para deshacerse... Para ese riñón. Debes ir en su busca una noche en que salga a robar. Persíguelo. Como el Nahual corre en zigzag, debes perseguirlo y cada 15 pasos dejar caer un crucifijo para obligarlo a correr en círculos. Cuando hayas hecho... Estefaniwa, saludos. Hola, Farid. Hola, Farid. Cuando hayas hecho esto tres veces, párale. Antes de morir, recuperarás su forma humana y sabrás quién era el gracioso. No mames. O sea que literalmente... No, esa cosa está mal. Hasta a mí me mata de risa por la idea de tomar varias pepsis. Está en cómoconvertirse en Nahual.com. No mames. Eso está para agarrarte de pendejo. Como para niños de secundaria. No, pero no. Fue con sus 20 montañas de policía a un lado. Sí, sí, sí. Sí, ya me tomé mis botellas. ¿De qué parte de México es esta mamada, güey? Oye, es del sur, ¿no? No, de hecho es de todos los pueblos rurales. Esa madre es muy... Lo que no sabemos es que en Veracruz nos convertimos en Jaivas. Ah, pues con razón nos supieron reconocer un Pomerania. ¿En Veracruz se convierten en qué? En Jaivas. ¿En qué? En Jaivas. En Jaivas. ¡Puta más! Sí, pero esto se equivocó. Ok, este es el Nahual gringo. Ay, güey. Con los ojos azules, mira, sí es cierto. ¿Nahual gringo? A ver. Oye, sí. Chocolatera, una duda. Dígame. ¿A ti de qué región te tocaron? ¿De qué? A él solamente lo tocó su tío. Perdón. Deja, se lo van a montando, güey. Yo tengo que decir algo. Ustedes, ¿de qué lugar son? Yo de mi mamá y de mi casa. No manches. Pinche ganando región cuatro, güey. Ok. Este es el Nahual gringo. Es básicamente lo mismo. Pero gringo. El Skinwalker. Es una giga. Él dice, él se ríe cuando oye en Mufasa. Mufasa. Scarlett, el gringo se ve mejor. Obvio. Todo gringo con papeles se ve mejor. Que nos ponen a marcha a Parro del Nahual. Allá les ponen a Brad Pitt. Pasa el Nahual, dice, orillas a la orilla. Por eso, joven. Oye, pero esta madre, ¿qué es, güey? Es básicamente lo mismo. Son brujos que se pueden... ¿En Nahual? Es un Nahual versión llena. Es un pinche chihuahua con roña, güey. Es un Skinwalker. Es un Skinwalker. Caminantes de piel. Ica dice, es lo mismo, pero con esteroides. Y el Slayer, el de Veracruz debería ser un híbrido entre Mufasa y Jaiba. Scarlett Ríot dice, básicamente lo mismo dice. Se fue a Estados Unidos y se hizo la cirugía estética. Y se cambió de nombre. Ahora no es Nahual. Es Skinwalker. Es como cuando te vas allá y es como que te llamas, este, Roberto. Ya lo dices, Walmart. Yo no soy Roberto, o sea, yo soy Robert. O sea, ¿can you understand that? O sea, I'm going to the McDonald's. O sea, no me gusta la gente que dice McDonald's porque es McDonald's. O sea, ¿entiendes? O sea. Es como cuando te pasas al gabache y dejas de decir Walmart. Ah, en tu casa, en tu caso, ¿qué empezaste a decir? Güey, yo por eso no hice chistes, pendejo, porque cuando nosotros estamos acá, güey. Yo por eso quedé callado, güey. De repente, de repente, cuando el Népel le tocó visitar México y decía, no, pues vamos al Walmart. ¿Y se quedan a dónde? A mí me chingaban mucho, güey, ahora que fui, güey, porque decía la palabra so. Ah, sí, esa madre es. Ok. Ok. Eso me chingaban mucho. Ah, pinche gringo. Digo, no mames, es algo que se te pega ya mucho, güey. No es como que me quiera querer, pinche gringo, güey. Pues sí. Sí, saca tu monolithic, supues eso. Es que como que te llenamos, americanos. Ajá. Dice Scarlett Ríod, es como el paisano que se fresea por cambiar de país. Técnicamente, mi querida Scarlett. Básicamente. Este, adquiere varias formas en las tribus, pero la mayoría están de acuerdo en lo que parece. Un cuerpo animal deformado, una cara estropeada y unos brillantes ojos de color rojo anaranjado. La leyenda de la entidad de cambio de forma, conocida como Skinwalker, ha sido relegada en una gran medida al estado de engaño. Todo, después de todo, es difícil de creer que una figura humana se haya transformado en un animal de cuatro patas y aterrorizan a las familias del sureste de Estados Unidos. Este... ¿Entonces es proveniente de Estados Unidos? Sí. Güey, entonces el perro de la señora de enfrente es un Skinwalker. Güey, la viejita de un lado, tu vecina. Sí, la viejita, güey, la de enfrente, la que trae el pinche perro de todo, ¿tiezo? Es un Skinwalker, güey. Yo dije, tiene sentencia, güey. Es la madre que trae en la mano, es un bastón, es el supito, güey. Es un... No, es un pinche Skinwalker, güey, por eso. Ok. El resto de Estados Unidos... Ya no pienso. ...real de la leyenda de abajo en 1970... Nahual importado. Es exportado. La historia relataba la experiencia traumática de una familia de Utah con la supuesta criatura que incluía mutilaciones y desapariciones de ganado, avistamientos de ovnis y la aparición de círculos de cultivo, el rancho Skinwalker. Pero el encuentro más angustioso de familia ocurrió la noche con solo 18 meses después de mudarse al rancho. Terry Sherman, el padre de la familia, paseaba a sus perros por el rancho a altas horas de la noche cuando se encontró con un lobo. Pero este no era un lobo ordinario. Era quizás tres veces más grande que uno normal. Tenía los ojos rojos brillantes y no se inmutó ante tres disparos a corta distancia que Sherman lanzó a su pie. Piel. La familia Sherman no fueron los únicos traumatizados por la propiedad. Después de que se mudaron, varios nuevos propietarios experimentaron a encuentros misteriosos similares con estas criaturas. Y hoy, el rancho se ha convertido en un centro de investigación paranormal apropiadamente llamado Skinwalker Ranch. Mientras investigaciones paranormales investigan la propiedad con nuevos inventos, lo que busca tiene una historia que tiene siglos de antigüedad. Un Skinwalker se traduce literalmente a por medio de él va a cuatro patas. Y el Ye Naluchi es simplemente una de las muchas variedades de Skinwalkers llamada Antenini. Esa sí la había oído. Esa sí la había oído. Ajá. En el pueblo Apache y Hopi también tienen sus propias leyendas que involucran a Skinwalkers. Algunas tradiciones creen que los Skinwalkers nacen de un curandero benevolente que abusa de la magia indígena por el mal. El curandero recibe poderes míticos del mal y que varían de una tradición a otra. Pero el poder que todas las tradiciones mencionan es la capacidad de convertirse o poseer un animal o persona. Otras tradiciones creen que un hombre o una mujer o un niño pueden convertirse en Skinwalkers y someten a algún tipo de tribu o algún tipo de tabú profundamente arraigado. Bueno, técnicamente yo sabía que había diferentes estilos de razas de Steelwalkers. Por ejemplo, los que se meten al animal en base a los sueños que justamente es si la persona está dormida empieza justamente a meterse en el cuerpo del animal. Que también lo que le pasa al animal le va a pasar al cuerpo de la persona. De esos no recuerdo. Ese es uno. Es un Nahual importado. Otro era, si mal no recuerdo, el Nahual que justamente se transformaba en el animal. Este... Y otro era el que podía dividir partes de sus pensamientos a distintos animales. Ese también... Por eso decía... Nahual es Skinwalkers. Si no juego de tronos, ¿no? Sí. De hecho, aquí viene mencionado, no está en mi investigación, pero estaba buscando aquí la información de que para crear a varios personajes, por ejemplo, el de... ¿Tú qué sabes? A Lupin, de Harry Potter, J.K. Rowley, sin piroles. Entonces, básicamente, no solamente se convierte en el lobo, se convierte en cualquier tipo de animal. Sí. Puede elegir. Puede elegir. Es básicamente un Nahual importado. Básicamente. Nada más que son de... Uno es de tribus, de las tribus, de los apaches de ahí de Estados Unidos. ¿Mexicanos? Ajá. Y otros son de las tribus mexicanas. Es que la mayoría de las leyendas, güey, lo cuentan como que se convierte como un lobo, güey. Sí. Siempre lo... O sea, siempre lo pones como un lobo, no como otro animal. Ese es uno. Es que... Es que... Es que... Acuérdense que es uno en distintos Nahuales, por tribus, es un distinto animal. Y hay Nahuales que son de tribus que se pueden transformar en todavía más animales. De hecho, la forma de matar a un Nahual... No, sí, sí me acuerdo. Cogiéndoselo a huevo. Ahora, hay pruebas... Hay muchos documentos y hay... Hay imágenes redactadas. Déjame ver si puedo encontrar alguna imagen. Skin Walker. Preguntan que si hay pruebas de su existencia. Hay varias narraciones y varias historias de gente que vio Skin Walkers. Lo más cercano a una imagen de un Skin Walker real sería algo así. ¿De qué mataron? No, ahora te lo muestro. No, se los muestro. Entonces saco una foto de su vida. Espera. Se equivoca de pestaña. Nightcrawlers. Nightcrawlers. Oye, sí es cierto. Pero de esos hay muy pocas leyendas, güey. El peje es un Skin Walker. ¡Oh, mames! Nightcrawlers no lo investigué, pero ahorita lo investigo en chino. ¿Se empezó? Scarlett Ríos dice, mamá, se metió... Eso es lo más cercano a una prueba de un Skin Walker. ¿Una foto de Gerson? Ya, perdón, ya, güey. Le dije que era una foto de Gerson haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. haciendo sus famosas lagartijas. Ok. Dale pelito a la exploradora, güey. El siguiente. Dora, 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 la exploradora. Zorra, no te la lleves. No mames. Es zorra. Esa puta siempre se lleva a mis clientes. No sé si entraría en la de esta semana o entraría en la de la siguiente, pero por cualquier cosa lo busco, lo busqué. Bueno, de hecho, este me ayudó, Fanny, muchas gracias. Oye, güey. No se ve sobrepuesta la imagen. Güey, dice Scarlett Ríos, no seas mi vecino haciendo ejercicio matutino, no sean cabrones. No mames. Este, Kinex Lager dice, no es lo que pone luego, como de Rake, según. Scarlett Ríos dice de nuevo, dice que ese es su lado bueno. ¿Qué rayos es eso? Le tomaste foto a mi primo. No mames, es el chupacabras, güey, esa madre. Chanchito, ¿no? Es el chupacabra, ¿no? Ah, ok, ok. Yo dije, no mames, chupacabra. Güey, pero el chupacabra no tenía esos, oso. Sí. O sea, el extraterrestre es el primero que aparece en hombres de negro, güey. Sí, güey. Dice, mi bigotita. Mi precioso. Dice Dante Stroud. La cabra toda tiesa. Dice Dante Stroud, son testigos viendo debajo de la puerta para ver si estás en casa. A huevo. Ya lo vi, señora, no se esconda. Dice, ¿quién es la vie? Es el compa, el cricoso buscando el vicio. A la reata. La primera persona que le ha hecho cabras. ¿Por qué siempre hay uno que le dicen chupacabras? Fue Madeleine Tolentino de Cananobanas, este de Puerto Rico en 1995. No mames, ¿no era mexicana? No la cuídate. No, el chupacabras es de Puerto Rico, pero emigró y está en Estados Unidos ahorita. Lo importamos, güey. Está trabajando en un restaurante ahorita. Esta bestia, como le llamaba la gente, se metió a trabajar ahí al Walmart por la muerte de San Juan. De sangría, güey. Al cual le sustituyó a través de perforaciones en el cuello. Y con un aspecto alienígena, otros probadores lo describieron como una criatura bípeda de entre 1,20 y 1,50 metros de alto, con grandes ojos, puestos a lo largo de su espalda y largas garras. A principio de la década de los 2000 hizo su aparición un chupacabras diferente. Esta versión guardaba rasgos de una criatura que había sido avistada en los primeros reportes, pero ahora parecía menos un extraterrestre. De hecho, ahora lo describían como un animal sin pelos en la piel que se desplazaba en cuatro pastas como los perros. Esa madre mucho lo escuincle, güey. Dice Dante Stroud, discúlpame, hermano, ¿lo desperté? Yo, levantándome amputado. No, estaba esperando a desayunar, pendejo. Baby Gotita, pásale, pásale, carne fresca. ¿Y quién es Lager? Anda de lavaplatos en el gabacho. Sí, la neta sí, Popechito. ¿Y este Puig? ¿Tú qué te burlas del pobre Chupi? Pobre Chupi Cabras. ¿Quién? El Chupi Cabras, ¿qué más, cabrón? De hecho, en Chile, el Chupacabra se le conoce como el Chupapolla. No es cierto. ¿Chihueta? Sí, Chihueta. No es cierto. Porque decía que Chupacabra sonaba muy raro, así que se le sonó como, bueno, pero es que no solo come cabras, come pollos, entonces come pollas. No mames, ¿pero son pollas españolas o qué pollas? No, no, no sé qué pollas, pero de que le gusta chupar pollas, le gusta chupar pollas. Sí, porque no es lo mismo la polla mexicana que la polla española, dejemos honestos. Es que parce, cabra, es que parce, ¿cómo vamos a decir que Chupacabra si aquí las cabras son como los cabros? O sea, ese cabro chico. Ica, Ica, al menos no es el chupapatas. Ok. Benjamin Radford se dedicó a investigar a fondo las diferentes especies de chupacabra. Espera, paltas, espera, paltas, ¿qué significa paltas? Cabrón, que no, es aguacate, es fabuloso. Falta es como se le dice al aguacate. Ah, escrotos, entonces. Dice, ¿eh? Decía que lo te entendí. Este cabrón. Ok, súper fuera de contexto. Yo sí entendí. O sea, esto es lo que me pasa por juntarme contigo, Ica. Mala. Malo. Dios mío. Me puse, puse pasta nuestra para decirles el aguacate. Me salieron un chingo. A ver si es cierto. Me salieron un chingo de manera de decirle al aguacate, güey, y una de esas es bacon. Bacon. ¿Eh? No mames. Bacon, güey, no es mames, güey. ¿Dónde le dicen bacon al aguacate? No sé, nomás aquí dice así. No me dice dónde. Le dicen criollos, fuerte, pinkertón. Es como un piquetón. Ahora el aguacate es un detective. No mames. Pregúntale a Coco si el aguacate pinkertón es un detective. Ok. Contabilizando, 12 especies de chupacabras en total. Realmente eran tan horribles como las inscripciones hechas por los testigos. ¿Qué pedo? Es que mira lo que dijeron todos, güey. Todos nos reímos, pero el chupacabras está en peligro de extinción. Espera, 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 déjame. Todo el mundo lo quiere de mascota. Que suena como documental. Todos nos reímos, pero el chupacabras está en peligro de extinción. Desde que se volvió popular en todo el mundo, la gente lo quiere de mascota. Y se ven chupacabras ahí en la playera, llenada de bolsas, güey. Adopta. Fundación, adopta un chupacabras. En el trabajo cuando me piden que puedas adoptarte me he hecho carcajadas porque significa aguacate. Scarlet Río Team dice Soy del Team Palta, no me arrepiento. Aguacate. Oh, ya estamos mal, Scarlet. Esteban Scarlet, porfa. Exacto, y Canana, es cierto. Dice, ay, vuelven a hacer eso. Safe, chupacabras, chupamalabras, como diría mi bebé. Sí, chupacabras, güey. El chupabras. 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 La versión de Billy Mandy era chupamafablas. Ok. Chuparripe. Realmente eran de los videos como recepciones hechas por los testigos, sin pelos, demacrados y con la piel aparentemente aclarada. Pre, pre, por una chupa, pre, por una chupadita. Ese pinche hashtag está bueno, güey. No, 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 me encanta. Hashtag Prime, por favor, una chupadita. Ay. Ok, chicos, todos vayan a Twitter, pongan hashtag el podcast que nunca debe existir y este, arroba el podcast que nunca debe existir que ya lo tengo que crear. Güey, Dante, le dicen la tóxica, de hecho, le dicen la tóxica porque te la chupa la cabra pesuda. Ven, mi amor, vamos a hablar seriamente. Quiero hacer chivito a precipicio y que me llamen chupacabras. Quiero que me digas tu chupacabra, no, mi. Mientras hacemos el chivito a precipicio. Uy. Ok. Oye, el chupacabra solamente ataca al ganado, ¿verdad? Sí. No, también ataca perros, también ataca cabras, o sea, creo que el chupacabra también a ver. De cuando, cuando ataca a un nahual. O sea, realmente nunca se ha escuchado como que ataque a un humano. Pues, no. No, sí, 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 pero no vivió, no vivió para contarlo. No vivió una noticia de eso. A ver. No mames. Imagínate en el periódico, se lo chupó el chupacabras. ¿Dónde? Pues técnicamente algo sí pasó, viejo. Pero, ¿vivió la persona que dio el testimonio? estaba muerta. Entonces, ¿cómo saben qué fue el chupacabras? Ah, por la forma como tenían los colmillos, acuérdate que en aquel tiempo estuvo de moda justamente todas las noticias del chupacabras. Ya ves, ya ves cómo, cómo es eso de estar de moda morirse por, por criaturas mitológicas, güey. Fue en el 2007 en donde se dio el pegazo de eso del chupacabras, ¿no? Yo que mal recuerdo fue como en el 2007. El chupacabras viene desde los noventas, güey. Ajá. Bueno, por esas fechas, casi siempre relacionaban cuando el gobierno hacía una cagada, aparecía noticias del chupacabras. Sí. Hasta la fecha, güey. Empezó todo con Salinas, ¿no? Sí, creo que fue con Salinas que empezó. Ajá. De hecho, Salinas lo creyó. No recuerdo si, no recuerdo si fue lo del, lo del error del noventa y cuatro y salió la noticia del chupacabras y la gente se distrajo. Pues era la cortina de humo para distraernos, según todo México. Pero imagínate qué tan pendeja cortina de humo que tuvieron que hacer. ¿ustedes llegaron a oír la radio, la estación La Mano Peluda? Sí, güey está. Era un chingón, era un programa. Ajá. Era la radio. En este programa, justamente, aparte de contar relatos de terror, justamente hablaban de las noticias raras o hacían llamadas que se pasaban de terror y de miedo. Ica Musicard te pregunta, se dice que es un ataque de chupacabras cuando tiene la mordida y no hay huellas de otro animal. No hay huellas de animal y es porque esta madre tiene alas. O sea, no aquí hay las imágenes, pero hay varias imágenes donde se muestran que el chupacabra tiene alas, entonces es probable que llegue del cielo, haga toda su mamada y después se vaya, pero volando. O sea, que es un mosquito. Siquiera te toca, ¿no? Solo te muerde. Ajá. Es un mosquito, pero a nivel mayor. Ahora sí se le llaman los chupetones. Es un mosquito de quatsa. Chupacabras, despídete bien, ¿a dónde vas? Invítame un coffee primero, un Starbucks, yo qué sé. Oye, ¿qué no había una variante del chupacabras? Ahora que me lo están recordando ahorita mi gente, o sea, no, no, aparte del chupapitos, este, ¿qué no había uno precisamente que en vez de volar, justamente trepaba? O sea, que era de tierra. Ah, el nightcrawler, ¿no? No, el onyx de los chupacabras. Había otro. No, creo que no, no, no. Este, creo que sí, había una variante, si mal no recuerdo, de los chupacabras, eran dos, los voladores y los terrestres. Uno que realmente sí parecía un perro. Ajá. Camina, pero sí, parecía perro, todo, sin pelo, literal, todo negro y caminaba como si fuera un mono. Ajá, 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 Era su poca evolución. Los nightcrawlers básicamente son como los dingens, los techos, los nightcrawlers. Esa, esa, esa madre, en uno usaron una piedra de viento y en otro una piedra de tierra. En, en, en durango. Los chupacabras son los civis, güey. En, en durango sí se escuchaba mucho y llegaron a agarrar muchas imágenes y poner en las noticias, güey, del chupacabras, pero sí parecía literal como un pinche perro, güey, sin pelo, güey, todo negro, güey. Sí, güey, este, y descubrimos que era firulais. Ese que. ¡Tómame! Salió, tenía hambre, se fue a matar cabras y pollos. Puta madre, Nepe, no, no podías poner a Pingo en este pinche momento. O sea, ¿por qué? ¡Tú eres amigo! Ajá. ¿Qué pasa? Yo los tengo igual como los Fenny, porque son muy parecidos. Ajá. Los Nightcrawlers. Pero sigue, Puig. Estoy buscando los, estoy buscando la imagen de los Nightcrawlers. ¿Hay un chingo, güey? De hecho, ahorita yo lo estaba poniendo porque se me olvidó cuáles eran. Esto, no sé, segurita. ¿Tú tienes que conocer los Nightcrawlers? Yo no, nomás vi la foto porque estaban poniendo en el chat, güey, y dije, qué chingos son los Nightcrawlers y me acordé. Güey, pero es que, yo he escuchado muy pocas historias de ellos. Pero, ¿el Nightcrawler no es de creepypasta? No. No, no es de pasta, güey. Traes hambre tú. No quiero saber de qué. Ok. ¿Lo mutuamos? Proigue, Güey. Ah, no mames. Me recuerdan a los que yo traigo. Me recuerdan a mi vecindito cuando no tenía presupuesto para se distraje de Halloween. Son cretas extrañas que suelen en los bosques y lagos y desiertos de Norteamérica. O bueno, al menos existen las leyendas. Por lo general, es que me recuerdan a los Kodama por como está la imagen. Me recuerda mucho a los Kodama. Eran vistas como protectoras a diferencia de otras entidades extrañas. Se crece que esos series existieron incluso antes del nacimiento de la humanidad. Siempre con una única tarea, custodiar ciertos lugares que al final terminaron por volverse sagrados. Aspecto físico del Nightcrawler. Los nativos americanos describen a Nightcrawler como una criatura ancestral con unas piernas muy largas con olor blanco. Los describen también sin brazos ni cabeza. Son como los monitos de Among Us. De igual manera, se creía que estas criaturas venían de otros mundos, posiblemente de un mundo pandanoso. Es por eso que carecían de manos y cabeza. Tenían bien desarrolladas sus extremidades inferiores. Hasta hace unos años no había ningún tipo de prueba que andaban en bici. Es un fenómeno, güey. Es un fenómeno, güey. Es un fenómeno. No obstante, con el paso de tiempo se irían revelando pruebas de su existencia. En 2007 comenzaron a salir las primas evidencias de su posible existencia. No me mientes. Es un esperma con dos piernas. Es mocoso, así que sí. Eso es lo que pasa cuando lo haces al aire libre, güey. Es lo que trabajan en invierno. Es una imaginación para los disfraces de Halloween. Es curioso porque a mí me da risa porque se parecen mucho a los Kodamas, pero los Kodamas son más chicos. Ahorita que expliques esto, a ver, yo saco a los Kodamas. Pues no traigo mucha información. Ahorita los investigué porque me los preguntaron. Pero si quieres te comentas de los Kodamas. Déjame, ¿te pongo imagen? ¿Te pongo imagen de los Kodamas? Sí. Ok. Ya volví, me fui a hacer un palcito con palta. Aguacate. Aguacate. De un par de mecos fantasmales. Bueno, ¿de dónde le dicen palta, güey? O sea, ¿de qué parte? ¿Qué es? Primero, ¿qué es palta? Es aguacate, güey. Ah, el aguacate. Aguacate, aguacate. Sí, sí, sí. Es aguacate de chomel. En Chile. Sí. Y así, y así, y así de fácil. Por eso es el chiste. Agüevo. Señor Bones. Esas madres salieron en el Super Mario, no mames, ahorita yo no me recordo ese pedo. Los de Super Mario son estos. Los de Super Mario son estos. espíritus conocidos desde la antigüedad, desde antes incluso que los japoneses tuvieran un lenguaje escrito. Esto nos debe extrañar, pues los árboles, los bosques frondosos y valles siempre han tenido un encanto especial. Son una fuente mística inconsumerable que transmite serenidad, sabiduría, pero también misterio y peligro. Los primeros kanjis se utilizaron para escribir el término Kodama. Son confusos por su significado literal, que ko significa viejo, y da significa mucho. Ma significa diez mil. Ah, la madre. O sea que son muertitos de la antigüedad. Viejo mucho diez mil. Scarlett Ryan. Ay, al fin algo que no te viola. Ja, 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 ja. ¿Qué has dicho? Dice, después de que fue desarrollado el lenguaje escrito japonés, los Kodamas pasaron a escribirse en kanjis japoneses como ko, árbol, dama, alma. O también se puede leer como espíritu dama. O como espíritus de árboles, espíritus del bosque. Sí, técnicamente eso significa espíritu de los árboles ahorita actualmente. O también significan eco. Porque ellos se le consideran los ecos de los árboles. Esas madres cuando se mueven se ven bien tenebrosas. Esas madres que se están moviendo la cabeza. Sí, sí, sí. De hecho, sí, a eso voy. Este, han cambiado con el paso de los siglos y en los más antiguos... Sí, de hecho, creo que está más... El célebre es un... Es un Kodama. Se supone que está más... Kodama. Pero y en una... Te mueven la cabeza, ¿no? De lado a lado, güey. Los Kodamas eran considerados los dioses del bosque. Kamis que habitaban en ciertos árboles, aunque no estaban incítricamente ligados con los árboles en sí, sino que habitaban. Ok, ok. Podían moverse por el bosque libremente. Otros pensaron que eran espíritus que llegaban en efecto ligados con los árboles, pero que particularmente cada vez que un árbol era cortado se volvían poder... Se volvían malditos, perdón. O sea que el Kodama, si tú le arrancas un árbol, este, esto se vuelven maldiciones. No eran fáciles de detectar. Los monjes, los más expertos en ellos, marcaban los árboles que consideraban sagrados porque habitaban por los Kodamas con cintas llamadas Shinenawa. Es el Shinenawa. ¿Han visto los templos y que tienen una cuerdita en las puertitas? O sea, de los templitos que hay una cuerdita con un montón de papel. Ah, pues, es esa cuerdita. Se llama Shinenawa. Aún así son innumerables los que jamás fueron marcados en las destas arboleadas del antiguo Japón. ¿Eso qué quiere decir? Que literalmente los monjes se perdían y no llegaron a marcar todos los árboles que habitaron por Kodamas. Dice, registros históricos. Dice, ¿se puede encontrar el libro más antiguo? Del Koiki, se habla del dios del árbol Wonochi no Kami, segundo hijo de Izagami y Izagami. El término Kodama proviene del periodo Genia, escrito entre el 931 y 938. O sea que literalmente son viejísimos. No, son igual de la época de la creación, ¿no? Igual. Utiliza para describir al Kodama como una especie de duende arbolícola. En el Genji Monogatari también utilizan la frase, ya sea Kitsune, Oni o Kami o Kodama, mostrando estos cuatro espíritus que se mostraban como entidades separadas. O sea que eran venerados porque eran parte del bosque. Y como no sabían detectar cuál de ellos eran, siempre pedían respeto por los cuatro espíritus. Dice, en la actualidad, en la actualidad, en las islas Isu de Agoshima, la gente todavía hace santuarios bajo cedros japoneses para honrar a los Kodamas. En el Valle de Mitsune se lleva a cabo un festival al que se le da gracias a los Kodamas o Daakidasan, esperando el perdón de estos seres por la tala de la industria maderera y la bendición de la tala de árboles para la prosperidad de esta. ¿Qué quiere decir? Que también se disculpan con el árbol cuando lo cortan y hacen un festividad para que no los maldigan en lo que están en el proceso. Perdón por interrumpir. Están masticando en el micrófono bien, cabrón. ¿Quién? No sé, cabrón. Sigue, prosigue. En Okinawa les llaman kinushis. Dice que si en la noche excusas es el sonido del árbol cayendo, es el llanto de un Kodama. Se piensa que en el famoso yokai arbolico. Es que lo que pasa es que como los Kodamas viven en el árbol, cuando se está cayendo el árbol, cuando se está cayendo es como de que está llorando, como que ¡Vete a la verga! Literalmente, pues sí, se puede decir que sí, porque literalmente estás chingando su casa, pero dicen que las maldiciones por parte de los Kodamas no se pueden quitar, ni aunque hagas las ceremonias. O sea que literalmente están muy encabronados. Sí, Japón está lleno de Kodamas por todo lado, malditos. A ver si entendí. Entonces estás, de repente están los Kodamas ahí, echándose una carnita asada entre ellos, así la familia de Kodamas, y de repente llega un pendejo, le pide permiso al árbol para cortarlo, y de repente las todas empiezan a ir de lado. Eso es una vida muy horrible. Es como los que viven de aquí en Cuacha, de los que tienen casas de lámina, que de repente llegan, oye, te me voy a llevar a tu casa a la verga. Es como el vato de la casa del socavón, güey. Lo curioso de esto es que las festividades para los Kodamas, lo que hacen es calmar esa ira, más no erradicas la maldición, simplemente la calmas. Pero realmente la maldición por parte de ellos, nunca te la quitas. Ok, nunca. Pero te maldicen solo si los molestas, ¿no? Si cortas el árbol realmente. Bueno, sí, ajá, si destruyes su casa. Ajá. Ahora tomemos a consideración que no todos los monjes pudieron marcar todos los árboles donde realmente vivieron los Kodamas, lo que también eso hizo una complicación. De hecho, se dice que en los años 90 hubo una demostración grande de estos seres que habitaron y pues estuvieron maldiciendo a la mayoría de los que destruyeron casi el bosque Fuji en esa época de los 90 cuando literalmente estaban con la... Bienvenido, buenas, buenas. Con la expansión de ellas. Scarlett Riott. Sé que literalmente, literalmente en Japón existen un montón de maldiciones por parte de que no cuidaron también parte de los bosques, destruyeron sus casas, pero los que más lo resintieron fueron los Kodamas. Scarlett Riott. O sea que le instalas el árbol y te maldicen. No mames, cualquiera se cabrea si le derriba la casa, no te jode. Cada 24 horas una familia de Kodamas se queda sin un hogar. Adopta un Kodama. Yo no adoptaría un Kodama. ¿Por qué están bonitos? Porque solamente son agresivos y les daña su... De repente llega hambre. No se preocupen, ya les traje sembrando vida. No mames. Ya, ya los Kodamas van a... De hecho, en Japón... Para que los Kodamas puedan tener sus cajitas. No, de hecho... Pero tantito, porque sembrando vida hicieron que un montón de cabrones quemaran árboles, güey. ¿Qué pedo con los Kodamas de esos árboles? Ah, aquí hay algo de eso. Aquí está. Este, justamente dice... ¿Qué pasa si quemas el árbol? Ah, no hay problema. Porque, por ejemplo... Vamos a parar la conciencia social. Muy bien. Este... Regresan los Kodamas. ¿Qué pasa si los Kodamas? Cuando un árbol es quemado, literalmente te puedes llevar a uno de los Kodamas con ellos entre las cenizas. Por eso se dice... Entonces... Entonces, sí existe lo de adopto un Kodama. Va. No. Te voy a decir por qué. Porque dicen que cuando estás... En Japón tienen en el festividad justamente de los Kodamas, se es obligado a sembrar un árbol por cada familia. Por cada miembro de familia le toca tener que sembrar un árbol precisamente para bajar parte de la maldición de los Kodamas. O sea que si hay fundación adopta un Kodama, planta un árbol. Pero no... todo se une a huevo. Adopta un Kodama. Fundación adopta un Kodama. Putos. Son los mismos que te dicen que adoptes un koala, güey. Con solo 5 dólares puedes... Con solo 5 dólares puedes apoyar a la reforestación del bosque Fuji. y restaurar en la mitad de los Kodamas. El monstruo de la... Te mamaste con eso. Chico, ya le sé yut, güey. Muy bien, calificación para mis Kodamas. Un don. Son bonitos, son bonitos. No tuvieron nada que... Son bonitos. Ustedes que ya no personaban con sexo. Un balance, gracias, güey. Estos no violaban, güey. Solo maldecían. Esta es la luz en la oscuridad de todo lo que hemos dicho. ¿Hemos? Como cuando no te quieres hundir solo, güey. Ese es mi barco y se vinculó. La tía se une conmigo. Vamos. No mames. Vamos a otro barco, chicos. Las criaturas de Latinoamérica son el tío de las criaturas mitológicas. No, aguanta, aguanta, aguanta. Porque le traigo a una japonesa que está igual medio de arma. Es que empecé con los más tiernos, Gerson. Literalmente empecé con los más tiernos. ¿Qué pasa cuando el guadalma es negro y no quiere pagar renta? Scarlett. Ay, qué triste, güey. Podemos volver a alfomerarias de Aliexpress. Llevamos dos huevos naturales en peligro de extinción. No mames. Lo que puedo entender de todo esto es que los monstruos somos nosotros. Sí. Todos sabemos que la historia del monstruo que se oculta en la oscuridad de las profundas aguas del lago Ness en la región de Caínas por chocolates. No es solo una leyenda, Nessie existe de verdad. Bueno, eso es lo que dice el texto. ¿Nessie llama? Ajá. Nessie. ¿No era un dinosaurio? ¿Qué? No, le dicen Nessie. Vamos. ¿Mete goles? Que Nessie está en el lago Ness. Ese chiste no lo va a captar más que una o dos personas y me vale mal. Este, hay más este de... ¿Cómo se llama ese pendejo? ¿Dónde está el lago Ness? Pregunta. En Highlands. ¿Dónde está Highlands? Ajá, ya. Ahí por donde vi mi abuela. Escocian y periférico. Highlands se refiere a la zona montañosa. No estoy seguro que Highlands es un lugar per se, pero creo que es de la zona montañosa. Hey. Hay más de mil testimonios de testigos y una gran cantidad de pruebas inexplicadas que han dejado confundidos a los científicos. Es delgado y del cuerpo alargado, normalmente de color verde con protuberancias negras, cola y cabeza de serpiente. Y es tímido. Aunque empiece a emerger del agua y es posible guisar su cuerpo entre las olas, quedarás extrañamente hipnotizado con la visión y sabrás al instante que lo has visto cuando observa los círculos perfectos que deja atrás de sí en la superficie alterada del agua al sumergirse de nuevo rápidamente en las profundidades del lago. Visita el lago Ness y mantén los ojos bien abiertos mientras exploran las zonas. El emblemático lago Ness constituye una de las masas de agua más extensas y profundas del Reino Unido. Cerca de se encuentra el hermoso castillo de Urkohart Urkohart Salud. Salud. Famoso en todo el mundo que constituye un lugar magnífico para una excursión romántica en la ciudad de Drumnardroschit. Salud. Gracias. Podrás visitar el centro y la exposición del lago Ness y Nessiland. Es el único cripto con su propio parque de diversiones. No veo. Donde podrás descubrir más datos sobre la historia natural del lago y los mitos y misterios relacionados con él. Este se dice que el tamaño de Nessie rodea más o menos los 10 kilómetros de largo. Este y no se da un peso y se cree hasta cierto punto que es un celacanto. Pregunta Kingslayer no se supone que sí existe pero es un dinosaurio. Se supone técnicamente pero no es un dinosaurio es un reptil marino. No, no es un dinosaurio. Porque este güey sí es carnívoro, güey. Ajá. Y yo que mal recuerdo no había ningún dinosaurio con esas características, güey, y que fuera carnívoro. No, sí había parecidos pero no recuerdo la... ¿El celacanto no era carnívoro? Pero no era carnívoro, güey. O sea, había parecidos pero no eran carnívoros. ¿Cómo se llama esta persona? A mí no me engañan, ese es un puto kelpie. Aquí traigo los kelpies. Un kelpie. De hecho, dicen que sí, de hecho, sí, dicen que sí porque es de la misma zona y era lo que antes era como que decían que habitaba el lagones. Ok. Más o menos los kelpies podían haber desde el mar hasta en zonas de agua dulce pero no solamente en el lago Ness. El genio Um Al Duwais. Déjame, busco imágenes de este, güey. ¿El nombre? Es el genio Um Al Duwais. Duwais. Duwais? Déjame buscarte una foto de cómo se ve esta pendejada. Es una, es una chica. ¿Para qué? Nexy existe, el señor Burns lo descubrió. Con esos nombres vas a terminar invocando su memorio cuando los pronunces. Pregunta por adelantar, Nessie no se coge a nadie, ¿verdad? Porque con ese tamaño tremendo, pito, se queda de tener. Pues ya con el carupí, güey. Oye, ¿por qué todo tiene que ir referente a sexo? ¿Por qué no? Simplemente que haya uno tranquilito. ¿Alguien jugó de la Wind Waker? Ah, mira, momento de Scarlet Riot, momento de cultura, please. Técnicamente podría ser catalogado por la morfología como un plesiosario o un sauropicto de finales de Triásico. A la verga si están bien torcidos. Es la criatura más fea que he visto hasta ahora. ¿Ves como una mujer con un pequeño comentario rápido? Ajá. Este, lo siento por interrumpir, pero por aquí está empezando a tronar, casa tercermundista, así que si de repente dejan de escucharme es porque se va al internet. Ok, entonces nos tenemos que apurar porque si está lloviendo por ya aquí, les voy a empezar a llover por acá. Ah, está, yo empecé a tronar aquí. Ok. La palabra genio es la versión inglesa de la palabra árabe yin. Los yinas pueden ser seres buenos o malos. Um al-du-wais es uno de los yins más famosos de los hermidados árabes. Um al-du-wais es descrita como una mujer tremendamente hermosa, joven y muy atractiva. Es alta y de gran elegancia, con una larga y embelecedora cabellera. Su cuerpo emite una fragancia sensual de almizcle, almizcle y ámbar. Y su voz es suave y seductora. Está vestida de oro. Esa es la pose que hace cuando los niños están pisando sus gardenias. ¡Niños! ¡Fuera de mi jardín! No, déjate, la cabrona está vestida de oro. La cabrona está vestida de oro y quienes la ven quedan fascinados por su belleza. Esta mujer con apariencia cultivadora resulta ser en realidad un viejo repulsivo demonio que atrae a los hombres a la muerte. Es un trapito de un vato viejo. Cosplay. Es como cuando llegas a la convención y dices como que güey, la chava está bonita y de repente se quita el maquinaje, es un güey como de treinta años, todo barbón y todo ese pedo. Blanca como. No mames. Chiste local, chiste local. Es sorprendente que el nepe no haya aprovechado. Juan Alduweiss usa sus dotes embaucadores y su fascinante belleza para engañar a los hombres y tentarlos para que pequen y cometan adulterio. Después revelas una vez a aterrodora matándolos. Es como la copia de la saga nomás que empate y viejo. Es como de que, güey, vamos a cogerte ese rollo. Y es como de que, bueno, pero nada más por culo, porque por delante no puedo porque peco. Güey, me fui un segundo, yo estoy hablando de sexo. Me fui un segundo, güey. Tenías la oportunidad perfecta de hacer un chiste, güey. Me sorprendí que no lo hicieras, ya vi por qué. Güey, me fui un segundo y están hablando de cogederas y ni. ¿GPI? Déjate. Estamos hablando de cogerte a un güey que se disfraza de mujer, a un viejito que se disfraza de mujer. Mi tío. Ah, un camarada que conozco, que trabaja, este, un lugar que se llama Coco Bongo. Este. Rapa perros y baño y la madre. Es que si me imagino, por ejemplo, que te lo estás cogiendo y es como que de repente voltea. ¡Ja, te engañé! Aunque no te lo creas, güey, aunque no te lo creas, es más nada, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ahorita, ahorita hago el chiste. Este estereotipo de personaje de leyenda es uno de los más antiguos y repetidos en todas las sociedades, creados sin duda para prevenir a los hombres de adulterio. Así como explicas que la belleza externa puede ocultar en realidad una gran maldad en el interior. Y la idea es que una mujer engañosa puede usar su belleza física para alcanzar sus objetivos ocultos. Esta realidad está enormemente enraizada en la sociedad de Mirati, hasta el punto de que aún en día el nombre Um Alduwais se usa incluso para una mujer que, por ejemplo, usa mucho maquillaje y parece ser sugerente para los hombres. No. Güey, dice Scarlett, es la pose de cortejo tradicional en Tangamandapio. No mami. Ella era un travesti, ella era un travesti, ella era un travesti, sí. Güey, aunque estuviera... Se te ven los huevos, Mauricio. Tu mamá lista para aventar una chancla. Espera, traigo un pinche... Un garcio. Un garcio, ¿verdad? Sí, sí. Es para rascarle los huevos a las víctimas. Sí. Perdón. Que no he comido. Ok, ¿qué procede? No, jajaja. Con razón te ves bien escondida de la cámara, güey. Jajajaja. 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 No, no lo culpo, yo llevo un rato acá con... Comiendo también. Comiéndotela. Llevo un buen rato acá comiéndomela. A huevo, lo tenías que secar, güey. Ok, tía grande, sí. Pregunta. En Bigfoot se aplica la del pie, güey. ¿Por qué está tragando, güey? Se está chupando los dedos. A ver si se escucha. A ver si se oye. No, si me escucho, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Está comiendo, perro. En Bigfoot se aplica la de... De... Si estás patudo, ¿túas pitudo? Güey, se le ve el pito, güey. No se acuerdan de la... Ya me acordé de la cabezota. De las parafiles. Sí. Sí. Ya me acordé del cabezón. Estoy buscando la imagen correcta de Bigfoot. ¿Contó y pito? Sí. Sí. Ahí te va, Gertrón, por si no hace nada, güey. Prepara tu pan de hot dog. ¿Qué cosa? Exacto, la cosa. Bueno, aquí no se le nota tanto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero una imagen chida de Bigfoot. Kingslayer, en qué momento pasaron de criaturas a ASMR veros comiendo. ¿Quieres una buena imagen de Bigfoot? Busca el de Mr. Pickles. A ver, déjame buscar esa yo porque quiero saber por qué se está riendo. ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? Chale. Quiero saber por qué se está riendo. Me ha salido abriendo páginas de Pornhub una mamadita y me dice sí. ¿Dónde estás, pequeño Pickfoot? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya sabrás entonces cómo lucir a pie grande. Acá está. A la verga, luego luego salió esa mamada. Ándale. Ándale. Ok. Científico, estamos en un día de ahora de 40 años estudiando las características. No mames, güey, esa madre soy yo en la mañana. Yo en la mañana sacando a mi perro en calzones, güey, a que haga popó afuera, güey. No mames, güey, todas esas mejores ediciones con el PowerPoint. Güey, si es así, pú. Ajá. Bueno. Es el gorila que salió. Ah, güey, vos es cierto. No mames. Ay, no mames, qué horror. Te veo horrible. Digan, ¿alguien se salió? Qué buena foto es un chapaneco. Creo que sí, güey, porque no mames. Ya regresó, ya regresó. Qué buena foto es un chapaneco, no mames. Te mamo. Ok. Bigfoot es una criatura legendaria con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos, que suele verse en los bosques a elevadas alturas, principalmente en la región del noroeste pacífico en América del Norte. Sin embargo, avistamientos de criatura similares han ocurrido en la región norte del pacífico, perdón, en diferentes regiones de Norteamérica, Florida, Arcazas, Luciana, Carolina del Norte, donde reciben diferentes nombres. El Skunk, Skunk Ape, Monomofeta, Stink Ape, Simio Apetitoso, Florida Bigfoot, Pie Grande, Florida, Swamp Ape, Simio del Bogdano, Miyaka Ape, Simio de Miyaka, Swamp Kabashman. El Florida Bigfoot es un actor porno y el Miyaka, como EPS, es como la versión de Miyaka Lufa, 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 Miyaka Lufa. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de pie grande como una nueva especie de primate homínido. Realmente las consideran como resultado de mitología, folclor y identificación errónea, más que un animal verdadero. Debido a las carencias de evidencia física, los grandes números de ejemplares que serían necesarios para mantener a una población que pueda reproducirse. Sin embargo, algunos científicos como Jane Gowdlam, Robert Hans, Ian Raybond, Jeff y Bethlehem, han expresado interés en cierta creencia en la criatura. Otros incluyendo una subcultura activa compuesta generalmente por aficionados que continúan investigado. Y estas personas iniciaron una ciencia llamada Bigfootología. ¿Han más? Les gusta perder tiempo. ¿Yep? ¿Dónde está? ¿A qué son? Problemas de primer momento. ¿Qué quiero estudiar en la universidad? Bigfootología. Bigfootología. Ok. Están relacionados tanto con los humanos como los simios. El tipo de pelo es el propio de los humanos y caminan erguidos, pero sus brazos son largos y sus piernas cortas, como en el caso de los simios. Tienen pies de 38 centímetros de largo. Uy. O sea, sí, están rodones. Y como dirían, tendrían podofilia, que, o sea, que estallan así como con los pies así de. No mames, te huelen a su adeero. Yo sí le he dado. Ciertos controles de comportamiento sobre estas criaturas es que son animales que viven en grupos familiares de entre 4 y 5 miembros. En cuanto a la dieta, los Bigfoot cazan de la misma manera que cazan otros monos, aunque también se alimentan de frutos salvajes y, por lo general, comen aquello que encuentran. O sea, igual son omnívoros. Pregunta, ¿ustedes creen que sea realidad o mito? ¿Quién sabe? Si toca el mito. Es que ya hay muchas pruebas. Yo estoy en plan de a ver si aparece algo. Ajá, o sea... Pero, ¿por qué ni siquiera un cadáver de Bigfoot lo han encontrado? Así como de que, ay, ya se murió de viejito. Porque no sabemos ni siquiera cuántos años viven, güey. No mames, también. No, dicen que lo peor es que los Bigfoot, este, hacen funerales. Tienen sus funerales. Chale. Nunca han grabado uno. No, y todo, al parecer, lo graban con Nokia del 2008. Sí, por eso. Cámaras culeras. Pues, según está el Yeti Russo, que vendría siendo... Con mi cámara de video, pero con el zoom a todo lo que da, güey. Confirma mi teoría de que chapaneco con lo del olor. Saluda a toda la gente de Chiapas. Su verga, temendo rifle que se carga el Bigfoot. Oye, ahora, la última aparición de Bigfoot, güey, registrada fue en 1967 y fue en Ohio, en Estados Unidos. No, de hecho, hace poco una señora sacó... O sea, confirmada. Ah, ok. O sea, que hayan dejado un rastro y que digan, no mames, aquí estuvo Bigfoot. O sea, si no fue confirmada, como la que dices a la señora, porque yo también la escuché, este... Pues, no hubo como que pruebas, una mamá de media, así. En Ohio hubo huellas, este... Y Márquez, en donde sí estuvo una especie, un animal, una mamá de media, así, con... O sea, ahora sí que con pie grande. Y, de hecho, es la foto, pues, más famosita que tiene... Ah, la que no está volteando, ¿no? Sí, la que está volteando, ajá. Que me encanta que cuenta la historia de que con lo que pasas a veces es que el Bigfoot estaba cagando y que fue que le tomó la foto. La cara está espantado de puta madre, no me puedo levantar ahorita. De hecho, si ven la foto, donde... Creo que es la misma que tengo acá. No, no es esa. Deja paso la foto oficial. La foto que todo mundo conoce. O sea, parece que se está oreando el culo, güey, de la mierda, güey. Ah, del yeti ruso. Sí, se supone que el yeti es igual familia del... Ahora, ¿por qué en todas las apariciones, güey, de todas las leyendas... Siempre tiene que haber un viejito que le pasen las cosas, güey. A la persona que se le apareció y alcanzó a grabar y tomó la foto, güey, era una persona de 86 años, güey. Creo que es por lo mismo, ¿no? O sea, porque son los que están hasta cierto punto como que... Se está sacando el palo del culo. Sí, güey. Oye, pero de ese no fue de las primeras fotos que tuvieron y ya habían confirmado que no era en serio. No, ya habían otras anteriores, güey, este... Del 67 para abajo, 15 años, este... Pero no eran... Ahora, se cuenta que dudaban mucho por lo mismo de que apenas en ese tiempo se estaba utilizando como que fotos... No fotos editadas, simplemente como que un dibujo a mano a la verga, güey. Este, y le tomaban un pinche foto, güey, como si podía, güey, y lo subían. Este... ¿A dónde lo subían? O sea, al periodo de puñetas. Vamos a buscar. ¿A dónde lo subían? Se la ponían, pues. La ponían en un tablón que todo el pueblo podía ir a ponerle sus comentarios. Pues hay un video del Yeti ruso. En las pruebas del 67 se las llevó el FBI. Alguien se volvió a salir. ¿A quién salió? ¿A quién sacaron? Leo, es que creo que lo está sacando el internet de allá. Está teniendo problemas. Este, Shari, ¿sigues acá? Te escucho silenciada. Se fue silenciada. Está silenciada. Sharinoco. Sharinoco. Vamos a ver si me dijo algo por WhatsApp. Que luego cuando no puede decir algo por acá, manda mensajes. Dice, no, güey, la puta madre. Empezando a falsear, ya se fue. Valiendo madre. Este. Ok, dice Leo que... Este... Que regresa, ahorita que regresa el internet. Estoy indispuesta. Vale, verga. Bueno, ahorita seguimos los otros tres. Ahí está. Dice Shari que ya volvió. Ok. Uno de los pruebas que se llevó el FBI del 67, güey. No te vayas. Restos de cabellos, güey. A la verga. Pues tengo que tener puntos de mamá. Ya, ya, mira. Métale aquí al podcast. Aquí se educa. Barboso. Te voy a matar. Sí, hay un documental, ¿no? Donde sale el hombre de las nieves. Algo así que sale en la... En así, con unos monstruos. Y llega así como que ven de lados. ¿Sí, no? Sí. Ok, los restos del cabello los encontraron en un... Como era como un... Dicen que era un tipo charquito, güey. Como de sangre. ¿De qué están hablando? De pito grande. Es el pito grande. ¿Qué tiene que ver el Krampus y el hombre de las nieves juntos? Que son dos diferentes. Este es el primo, güey. Es el primo de Canadá, güey. Ok. Vamos con el siguiente. El Krampus. El Yeti Russo no fue que según hace poco encontraron catacúnos alpinistas o un pedo así. La verdad desconozco. Déjamelo checo. Déjame poner primero nada más la imagen del Krampus. ¡Del Krampus! El Krampus Coatzacoalcos. Veracruz. Mira. Tiene cara que escucha metal, güey. Yeti Russo. Esa va a haber un mismo famoso. Ataque. Exigente del paso... No, dice... Parece un videojuego. Del paso de Adlof. Pero no, no, no. El paso de Adlof fue otra cosa. Nuevas inscripciones al Krampus Coatzacoalcos. Ok. Sí. Eh... ¿Qué pedo con el... ¿Qué pedo con el Gene Simons de... De Wish? No mames. Dice Kingslayer. Es el anti-santa. Me suena el nombre, pero no. Es el anti-santa, ¿no, güey? Sí. Sí, verdad que sí. A huevo. Es un anti-santa, pero más metalero. ¿Cómo no? No le gusta... No le gustan a santos. Me gustan a... Que diga... No, no, no. Este creo que no viola, creo. Ese es el que visita a Gerson todos los diciembre. Trae de fondo... Trae de... Trae de música de fondo. I was made for loving you, babe. Nah, güey. Escucharé como una... Crampus es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos del folclor de los países alpinos. Según la leyenda, esta criatura demoniaca en apariencia castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad. En contraste con San Nicolás, quien premia a los niños buenos con regalos. Se dice que Crampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco y se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos completamente. Yo tengo la pregunta, ¿por qué se tardó de llevarse al Nepe y al Chocolatero y a mí? A ver, ¿cómo? ¿Qué, yo qué? Porque no viven en... No viven allá. En los países alpinos. En los países alpinos. En los países alpinos de Latinoamérica, que no llega nadie. ¿A mí? Porque lo hubiera sido un güey. Se hubiera metido acá, güey, no sale, güey. Yo me lo cojo. Es que somos poca cosa para el Crampus. No nos portamos tan mal, pero tampoco nos portamos tan bien. Es que eso no es el pedo, güey. Lo tiene miedo a la inseguridad, güey. O sea, yo... ¿Cómo que me mire, güey? Ok. Captura a los niños particularmente traviesos con su saco y se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos completamente. Su misión es amedrentar a los niños para que se porten bien. Porque lo mejor que puedes hacer para que se porten bien un niño es llevártelo y... Alicierre y comértelo. Ayúdame con nosotros. Según la leyenda, este demonio aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche en la que se conoce como Crampusnatch, la noche del Crampus. Y es solo ojo de San Nicolás, haciendo sonarse cerdos y cadenas oxidadas para asustar con su presencia. Su apariencia es representada por una criatura parecida a un íncubo. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente y una larga lengua roja. Una caballera negra. Tiene el cuerpo cubierto por un típido pelaje oscuro y sus patas son de cabra y... Menos, man, no lo viola. Piches satanás transvesti, güey. Es Jim Simon. Me caga la puta Navidad. Me llaman Lucía. Me llamo Lucía. ¿Por qué todos me dicen Crampus? Porque te la compraron, majito. Ah, sí es cierto. Es que se supone que él hace... Tacos, tacos, tacos. Hace el trabajo sucio de santo, en pocas palabras, güey. Básicamente. Es el Black Cops navideño. Ah, la verdad. Dante Strau dice, aparte, esa imagen parece una portada de Mago de Oz. Si fuera una portada de Mago de Oz, ¿cómo lo llamarían ustedes? De hecho, no tiene razón. Crampus Knight. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se llamaría ese álbum? Güey, chocolatero, el nepe. Si el Mago de Oz tuviera un nuevo álbum y pusiera la imagen del Crampus, ¿ustedes cómo llamarían el álbum? ¿Con esa foto? Sí, con esa foto. Por tus pujillos nos cacharon, güey. Y así con la lengua sacada. Chingue su madre, güey. Especial de Navidad de Mago de Oz. ¡A la verga, güey! De Best of Fast 3. Ay, no mames. No, pues ya pusieron el de... Ya existe un Best of Fast y luego lo pusieron 30 años, 30 canciones. Insisto, el Crampus es el equivalente al Diablo para Dios. Más o menos. Es más... Es que es más como un demonio. O sea, es como un demonio anti-santa. Ok. Entro al terreno de Chargy. El Kappa. Pero se supone... Un comentario más. Se supone que se llama anti-santa. Ya te lo dije. No, Kappa. No, Kappa. Sí, sí lo voy a decir. Sí, sí, investigación. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué tienen contra el Kappa? Es de hueva. El Kappa es chévere. ¿Qué es el Kappa, güey? Es genial. El Kappa es chévere. ¿Qué te pasa? El Kappa está chévere. ¿El Kappa está chévere? Por eso crearon a Kappa Mikey, cabrón. Espera, ¿qué tiene que ver Kappa con Kappa Mikey? Alguien se suñó. Ya, regreso. ¿Nunca viste el episodio de Kappa Mikey? Donde te explican por qué a Mikey les pusieron el Kappa. Y voy a poner la mejor imagen que se me pudo ocurrir. Este, y creo que le va a gustar. Esta es la imagen de Kappa. Güey, la neta. Acabo de poner Kappa Mikey, güey. Y me salió un rollo de sushi. ¿Sí? ¡Ay, el Kappa Roll es el que lleva pepino porque a los Kappa les gustan los pepinos. ¡No, no, no, no! Es que en los comerciales de Kappa Mikey cuando cambiaban de una escena a otra salían unos sushi bailando. ¡Ajá! Oficialmente ya empezó la hueva. Kappa es de hueva. ¡Ah, chinga, puta! Es super hueva hasta los 3 de la flojera. Güey, ¿cómo puedes decir que sea de hueva cuando la imagen es literalmente un vato mostrándole el culo a un Kappa? ¡Eso! No solo es el vato mostrándole el culo al Kappa, el vato le disparó desde el culo al Kappa. ¿Sí sabías tú que los niños están bien? Los Kappa son gente, son criaturas tranquilas y cuando no hay agua es cuando realmente se ponen agresivas. Excepto cuando quieren robarse a los niños. Bueno, sí, bueno. ¿Es un hombre tortuga? Sí, son hombres tortuga. Pues nomás digan las tortugas ninja, güey, para que se escuche más bonito. ¡Carajo! Bueno, técnicamente sí, en un episodio de las tortugas ninjas de Nickelodeon sí los confundieron y los llamaron Kappa, güey. Hay que mentir, sí es cierto. Ok. ¡Corre! Esta imagen está bien verga. Deberías de poner, la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ok. Porque no sé cómo. Venga, a ver. Ok, te metas y gole. Se dice, es un niño de río, también conocido como Kawataro, literalmente tirador de caballo, o Kawako, tigre de río, es un demonio, Dios de Blillo Yokai, del folclore tradicional japonés. El nombre es una combinación de palabras Kama, río, y Wapa, que está bien guapa. Una variante de Warawa, también Warame, que es niño. Es básicamente la tortugas ninjas del, ¿cuándo? ¿2018? Broma. Un demonio de... Es considerado uno de los santos sujin, deidades acuáticas, y su yorishiro. En las experiencias temporales, un Kappa peludo es un Hyosube. Hyosube. El Kappa se suele mostrar con una forma prácticamente humanoide, con el tamaño similar a un niño. Su piel escamosa reptiliana se varía desde el verde al amarillo o azul. El Kappa supuestamente... De hecho, así se mira como la imagen. A ver. Él la está describiendo exactito, güey. Déjame ponerte Whatsapp. ¿Warko chulo con hidrocefalia? No seas mamo. Es Dear David. Es Dear David. Las tortugas ninjas que están. ¡Brayon está bien! ¡Uno, cuatro, siete, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Dios! ¿Por qué sacas mi lado geek? ¡Ah, pero eso está bonito, güey! ¡Esta imagen está aquí! ¡Putas madres! ¡Brayon! ¡Yo me he chingado todas las tortugas ninjas! Usar Piler Pilero es súper efectivo. Kappa se desangra. Kappa no puede continuar. Y debe ser yo al hospital Brian Gana. Canción de victoria a Pokémon. ¡Pokémon! Ok. Ahorita pongo la imagen. El Kappa se suele mostrar de una forma prácticamente... El Kappa supuestamente habita en algunas... ¿Ya lo dije? Se dice que... ¡Es un penal para ver un sacrificio de Kappa! Y nadan como ellos. La expresión Kappa, no... Kauanagare. Un Kappa ahogándose en un río. Converge la idea de que incluso los expertos cometen errores. Aunque su apariencia varía de región a región, los rasgos más consistentes son el pico, una concha, una placa y una región plana sin pelo sobre la cabeza que siempre está húmeda y que se considera la fuente de su poder. Esta cavidad debe ser llenada siempre que el Kappa se aleja del agua. Si se secara, el Kappa perdiera su poder e incluso podría morir. Otro rasgo notable en algunas historias es que se dice que sus brazos están conectados entre sí a través del torso y pueden deslizarse de un lado al otro. Aunque son principalmente criaturas acuáticas, en ocasiones se aventuran en la tierra. Cuando lo hacen, la placa puede cubrirse con un gorro de metal para protegerse. De hecho, en algunas versiones de la leyenda, el Kappa pasa la primavera y el verano en el agua y el resto del año en las montañas como Yama no Kami, dioses de la montaña. Aunque se considera que viven en todo Japón, se suele decir que son particulares de la prefectura de Saga. Los Kappas suelen verse como arbotadores traviesos o figuras bromistas. Sus bromas van de los retribuamente inocentes como mirar a través de los kimonos de las mujeres, son pervertidos, a las malévolas como ahogar gente y animales, secuestrar niños, violar mujeres y a veces comer carne humana. Ya, 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 ya faltaba desde hace rato eso. Faltaba violaciones, claro, por supuesto. Las creencias populares afirman que el pepino es su comida favorita tradicional. No mames, ya ves, chingada madre. Tío, que lo pudo que de hecho... Lo de los pepinos tiene una explicación, tiene una explicación. Porque les gusta... Se pone son en el culo. No, 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 va, les gusta el pepino justamente porque es una perdura que literalmente este... Tiene agua. Está hecha de agua. Cualquier esta fruta que esté así, hecha de agua, como por ejemplo lo que sería el pepino, este... la sandía. La sandía, todos ese tipo de... Ajá. No, el coco no, güey. Les da miedo. Al coco no, al coco no. ¿Qué pasa? También percioso. Pero sí, cualquier fruta que te dé agua literalmente es de sus favoritas, porque precisamente por eso les gusta. De hecho, por eso mismo a los... Son seres que no pueden tener su cuerpo, por eso buscan este... comer este... alimentos que sean este... Acuáticos, mojados, vaya, ustedes saben a lo que me refiero. Como monstruos acuáticos se les ha acusado de ahogamientos y a veces se dice que intentan atraer gente al agua y tirar de ellas con su gran habilidad en la lucha. A veces se dice que toman a sus víctimas para ver su sangre y comerse su hígado o ganar poder tomando su Shiri Kodama. Una bola mística supuestamente contiene el alma que está localizado dentro del ano. O sea que esos güeyes como que te sustituyan el alma haciéndote fisting. Ah, para eso quieren el pepino. Es que tienen que lubricar primero, entonces tienen que meterse para acá. Te dice pepino grande, abultado y mojado. Las formas de vencer un Kappa, porque si tú estás en una pelea y se supone que estás mal con un Kappa, son dos formas. Lo primero que tienes que hacer es que normalmente cuando un Kappa se te acerca, los Kappa son muy educados. Entonces, si ves que uno se te está acercando es porque te va a atacar y te va a quitar tu Chiricodama, te va a meter la mano en el culo. Entonces, lo que tienes que hacer es que tienes que hacer una reverencia. Entonces, el Chiricodama, por respeto, va a hacer una reverencia, pero como tiene el platito con agua en su cabeza, cuando hacen la reverencia, se le cae el agua del platito y pierden todos y pierden todos sus poderes y ya te lo puedes madrear. Me encanta que cualquier cosa pierde su poder y te lo puedes madrear bien fácil. Es como con esto Mario y me la pelas, dame para acá. Ya va a liberar. Mi favorita va a ser la cegua, de momento sigue siendo la cegua. Es que me lo imagino recogiendo esos garguitos de mostaza. Yo mil veces voy a preferir el juego del firulais, güey, todo de forma. El chihuahua con down. Pepino grande, abultado y mojado, les gusta mamar culo para quitarte el alba. Na, 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 na. Les gusta meterte la mano en el culo porque quiere específicamente quitártelo. Ok. Ok. Este no es tan así como gracioso, pero me dieron ganas de ponerlo, que es el Kelpie. ¿Tú lo investigaste, garzón? ¿Chocolatero? Ahorita te digo, déjame checar, según yo. Si quieres, si quieres lanza el Kelpie. Ah, creo que el Kelpie no lo investigué. Sí lo vi, pero no lo investigué porque es este. Profe, yo fui la única que cumplió con la tarea, no es justo. No, también. Yo sí. Yo no, ¿no? ¿Chura? ¿Sigues vivo? ¿Chura no está? ¿No está aquí? ¿Chura se fue? ¿Qué? ¿Chura se escapa? ¿De las vidas? ¿Ha de estar bien? ¿De el podcast? ¿Chura? Ay, Dios. No te hagas hablar. No, no. No, no tengo el Kelpie. Ok. No tengo el Kelpie. ¿Chura se fue? ¿Chura? De hecho, imagina que luego salió el Kelpie. No, Chura, está conectado, pero... No, 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 no. Es que... Ah, se me olvidó que el Kelpie tenía un chiste muy bueno. Ya, 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 vale. Ok, va. Y es así como de nuevo... Güey, es Carles, me voy un momento a leer la Biblia. Y ya cuando encuentro la de gente dejando las nalgas, qué rollo. Perdón, este... Parafilias de Puig. ¡Ey, qué, 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 qué pedo, qué pedo, qué pedo! No, 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 no. Normal en él. Estamos hablando... Si chicas de todo el podcast son de él. Parafilias de Puig, solamente de él. Y nada más de él. ¿Cuándo liberamos el Parafilias 2, güey? Cuando... Cuando haya... Por favor, güey. No, por favor, no. Yo jalo, güey. Una meta de suscripciones, güey, una meta. Güey, encontré muchos, güey. ¿A las 10? 10 puntos menos por cumplir la... 10 puntos menos por cumplir la tarea, dice Babe Gotito. Ya ves, te dije que eras la niña que dice... No encargó tareas, no estoy... Oye, ¿por qué 10 puntos menos por cumplir la tarea? Pero si uno sí cumplió... Babe Gotito. Sería una guipada. Me voy un momento de leer la Biblia y ya encuentro fotos de gente entregando las tajas. Oigan, me siento triste, güey. Literalmente, me... me quitaron 10 puntos por cumplir tarea cuando ustedes no cumplieron ni embarazos. Oye, güey, no tengo justificación. Yo trabajé... yo trabajé casi 16 horas, güey. Bien aguitada a la Shari. Le quitaron 10 puntos. Ok. Oye, pero si redondas es, ¿verdad? Puto. Estás ganando el infierno. Es una criatura que toma la forma de un caballo y en ocasiones de un joven atractivo. Este güey se llevaría muy bien con la cegua. El Kelpie en brujabados y arroyos para traer... Dejan paz a la cegua. No, estoy diciendo que eran bonita pareja, güey. Este es un caballo que toma forma de humano. Y los dos se ven muy bien. Un caballo con cara de verde apreciado. En su forma de humano le podría dar en su boquita las semillas de mostaza. ¡Qué bonito! Es que me acabo de imaginar... Me acabo de imaginar un Kelpie dándole de comer semillas de mostaza a una cegua, güey. Yo no te dibujo eso ni a madrazos. ¿Por qué? Es la cosa más hermosa del mundo. Porque soy mala dibujando caballos por eso. Pero si haces furros góticos porno. Pendejo, pero una cosa son los furros que yo hago y otra que me pongas un caballo. Ok, chicos. El Kelpie en brujabados y arroyos para traer a los viajeros hasta la muerte. El viajero puede traer... ver al caballo en la orilla del río y para cruzarlo lo monta, pero a la mitad del trayecto el Kelpie lo arroja al agua para que se muera ojado. Es como el pollero que te quiere pasar la otra hora y te deja en la mitad. ¡Eítale! ¡Ey, qué fue! En todos los ríos de Escocia de cualquier tamaño se podrían encontrar Kelpys. Un caballo muy grande y de hermoso pelaje negro con ojos salvajes y fijo. Algunas veces descritos con cascos al revés. En su forma humana tiene apariencia de joven atractivo pudiendo descubrir descubrirse su naturaleza sobrenatural por la presencia de un fragmento de una planta marina en el pelo. Un Kelpie puede ser asesinado al dispararle con una bala de plata. Después de esto el Kelpie consistirá en una bala suave y generar una medusa. Cuando una familia de herreros era víctima del terror causado por un Kelpie de agua que aparecía en su cottage de verano, el herrero logró reducirlo a un montón de almidón o algo similar al penetrar los costados del espíritu con dos afiladas lanzas de hierro que habían sido calentadas al fuego. O sea, literalmente es como que vi un pinche caballo a la verga el caballo y lo y lo y filerió. Ah, bueno, un ranchero más aquí en Cuatza. Ajá. Son los que agarran a putazos a los búhos porque piensan que son brujas. Pendejos, güey. Pídanlo al moto anexo si sí te lo hacen. Oh, mames. Oh, ok, 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 voy a checar, voy a checar, voy a checar, voy a checar. No, que vas a checar ni que nada. No, pues quiero, quiero un dibujo de un Kelpie dándole semillas de mostaza a una cegua. Entonces, una cita romántica, qué bonito. Güey, ustedes si vieran una lechuza, güey, la agarrarían a putazos por parecer una bruta. O sea, es una creencia muy, pero muy, muy pendeja y absurda, güey, que yo siempre he estado muy, muy en contra. Porque el lechuza agarra a putazos a una lechuza, güey, simplemente por el mito de que se convierten en el chile. No se aporta porque yo soy muy amante de ese tipo de cosas. No es porque se convierten en brujas, sino porque piensan que son brujas. O sea, por eso, que piensen que es una bruja, güey. Aquí les va, Ines. No mames, güey. Alguien se quedó sin su carta de Hogwarts. Ahí les va el necio africano. Este güey está extranjero. ¿A qué está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta pendejada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A qué está? Dice Kingslayer, yo tuve una experiencia rara con una lechuza y hasta el día de hoy no encuentro explicación. Cuéntanos, ¿qué te pasó, King? Paso cerrado. En lo que cuenta King, voy a leer este, este se llama... Ahorita va a poner abajo, me violó. No mames. Eh, me vilú, me vilú, me vilú. Ah, chinga, ¿y ese dinosaurio? ¿Qué pedo? Es, es otro clip, tido, este se llama así. ¿Qué es eso, Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Envielú. envielú, envielú. Envielú. Pero tres veces. El envielú, 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 envielú. Es un pseudo crítico reptilesco visto en el Congo. Es pacífico y herbívoro. Y usualmente, es un puto dinosaurio. En la criptozoología se le asoció con un dinosaurio viviente de la familia estegosaurio. Particularmente un crentosaurio. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto por cosas del destino no morí en la glaciación. ¿Qué terminó esa canción, güey? Pues luego lo termino. ¿Cómo? Sí se extinguió, no se extinguió. Este no. Un giganteso reptil con anacleta en la espalda. Solo existen algunos supuestos avistamientos del en las aldeas de Bounila y Evolo. Y Evolo. Que fueron investigados por los patosólogos Rol Macao durante su expedición de búsqueda en Mokele oye, una pregunta ¿y dónde queda ese dinosaurio todo esto? En Bounila y Evolo. No, sí, pero en África. Espérate. Entre tanto pinche animal y tiene que quedar un dinosaurio. ¿No serán esos pinches huesitos? O sea, con eso de que el africano se come lo que ve. Se come lo que hay. No mames, güey. ¿Quién te lo echarían? No sé. Se ve, no hay nada. Ya no cagan, güey. Hacen castiguitos de arena. Ah, ya me voy. Ok. Voy con el siguiente. Me vuelvo a... Con la Biblia que mandó Kingslayer, güey. ¿Cómo se llamaba ese barco que mandaba ayuda humanitaria a África, güey? Yo no me acuerdo. Oye, Puig, dejaron un mensaje por... No llegó. No, no, es que sí había una de esas de que mandaban hospitales y para ayudar a los niños que luego nacían con deformidades. Oye, Kingslayer mandó un mensaje. Ok. Es la historia, es su historia. Trabajo. Como que volteó hacia... No, güey, si ya te vas basta, eso es un dinosaurio. ¡Eso viene! Es un dinosaurio que... Igual Nessie. Voló medio alto en la calle, como que volteó hacia donde estaba y me sacó de pedo porque, pues, pasó a media calle casi volando por el suelo. Era algo de las seis de la mañana y, pues, lo raro es que no la vio nadie más. La calle estaba sola y, pues, es medio culo porque a esa hora normalmente hay mucha gente que se da de trabajo. Verga. O sea, que estaba solo en la calle de repente. No le hizo nada. No, pero sí le pasó. Le pasó cerca. Ok. Esto que parece un perro sin carne es un unicabe. Pues yo sigo viendo al dinosaurio Anacleto. Lo estoy cambiando, lo estoy cambiando. Aguanta, 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 aguanta. Ay, wey, pinche infancia. Me aburría mucho porque no... Ya me pegaste la canción. A ver, cántala conmigo, cántala conmigo. Soy un minoso sabio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Esto es un... Mis amigas. Pero qué clase de escroto al revés es ese. A mí es eso, mamá, la cago en la mañana, wey. Eso es lo que va a ocurrir al final con los putos bulldogs, wey, a este paso. Entiéndanlo, el humano no está hecho para jugar a ser Dios. Creamos puras aberraciones. Viejo, ¿quieres reírte? Eso es un perro. Es un pinche pug al vino, wey. Es un perro. O más bien alguien se vino en él, seguramente fue nuestra culpa. Cuéntale. Ok, el norikabe se manifiesta como un muro que lo único que hace es impedir o desviar la ruta de los viajeros. Me llevan, me llevan en el Shih Tzu y le presentan esta foto. ¿Me la puedes dejar así? Chicos, por favor. No, 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 no. Y yo, no sé si tengo el pelo. Le, le sale, le sale, ¿qué tipo de poke es ese? Sí, chicos. Lo checo está hasta la madre de nudos, wey, no, se le va a rasurar el señor al chile. ¿Quién fue el culero que rasuró al San Bernardo? wey, no sé cuál de los dos perros están más feos, si este o el nudos. Pobre de todo, wey. Bueno, el yurikai es un nuevo yurikai o espíritu del folclore japonés y se manifiesta como un muro que impide o desvía la ruta de los viajeros durante la noche. Ah, ok. Es inútil el intento de rodearlo ya que se extiende infinitamente. O sea, tú estás caminando y de repente, wey, no puedo pasar. ¿Por qué? Puta verga, no puedo pasar. ¿Quién es esa madre que está enfrente, wey? Eso es lo que pasa cuando combinas un shih tzu con un pinche Basset Hound. No, y es como que, wey, bueno, está bien lo rodeo y es como que no porque la chingadera esa se estira y no, 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 desaparecer es golpearlo en la zona más baja del muro. Ergo, tienes que pegarle los huevos. ¿A quién, la Gerson? No, al perro este. Cuando tu perro abre. Por eso, Gerson. Te va a morder. Sí. Un huevo, ¿qué? Wey, si es un tercer, dice, si es un tercer ojo, wey. Sí. Es un tercer ojo. Es una infección que le salió en la frente. ¿Quién investigaste lo del tercer ojo? Justamente de ese yokai. No, los dos de los dos ¿lo sabes? Sí, pues te dice el futuro. Este, sí, la cosa está así, también así como dijiste que no te deja pasar, también, este, si haces un tipo de tocada así como en código, este, puedes ver la cara justamente de esta criatura y le puedes, este, preguntar por tu futuro. Este, pero, a la puta. Venga, lo ver. Este les va a gustar. Ahorita que termines ahí. Ajá. ¿Por qué tenías que tocar al Tanuki? Tú que ya dijiste que no querías saber nada de sexo ni nada de nada y fuiste. Esa madre es una, ¿no? ¿Por qué no está pizzeleado? Necesitamos conseguirle pareja, pues. Me va a hablar de su mano, ahorita no estaba. Este es el... No, consílale novia, tú. La cara de un pinche mapache en plan de te mando a pedir el Uber o qué pedo. Es que, ok, el mapache es un Tanuki, donde está sentado son sobre sus huevos, este, pero yo no voy a hablar de los Tanukis. Tú eres una mejor imagen de un Tanuki que no tenga que ver con nada de sexo. Es que no quiero hablar del Tanuki. Es. Voy a hablar del Chirime. Voy a hablar del Chino que están cuatro patas aquí. Sí, de hecho sí, el Chirime es una variedad de Yokai. Es una variedad de Yokai que perteneciente al folclore japonés. Su principal característica es la presencia de un ojo en el lugar donde debería estar su ano. Y es real. Sí, es parte del folclore japonés. Se le escribe como un Yokai de apariencia humana que suele aparecerse a los viajeros que transitan los caminos a altas horas de la noche. Suele ir vestido con un kimono y no posee rasgos faciales similar al No Krapu. Se le considera como un Yokai inofensivo puesto que no tiene malas intenciones y solo asusta a la gente por diversión. Debido a que se han comentado muy pocos avistamientos del Chirime se podría tratarse simplemente una nueva variedad del No Peraboku o simplemente un Tanuki o Kitsune que cambia de forma para jugar una broma a los humanos. O sea que cuando este cuando se le palpita el ano es porque está parpadeando. güey ni se va a ver el ojo que todo lo ve fue que le hicieron una depilación de hecho hay una imagen de hecho hay una imagen de esta madre de la de la esa con el samurái déjala poco y esos son todos los monstruos y yokais que yo traigo chicos ¿ustedes traen traen yokais aparte de Shari? yokais o monstruos ah esta es la imagen que se ha la del samurái si no no estás bien cabrón estás bien la cara es samurái de no seas mamón la cara es de que que verga chicos ¿ustedes traen monstruos? tiene que decir no mames don gato Shari ¿quieres decir los que tú traes? Shari te toca vale pues es que también ustedes no han puesto ni mails pero vale yo traigo la de la mano es que es la que se porta bien es la es la chica de los propones vamos ok te toca bien y se hace la tarea por eso te quitaron 10 puntos que te baboso es que el otro quiso la tarea tampoco el otro quiso la tarea ya se fue verga madre mira con suerte regresó ahorita ok Hanako-san Hanako-san vamos a hablar de ti ahora ya es una leyenda urbana japonesa sobre la fantasma es una calaverita busqué Hanako-san y me aparece un pinche mono de anime wey ya sé no agarres a ese ya sé creo que ya sé no no todos los atacos que me están oyendo en este momento sí yo soy fan del anime pero no Hanako-san no es hombre es niña sí ya sé de hecho estoy buscando la imagen correcta ah sí porque el anime Hanako lo volvieron varón son puros no mames bueno es la mejor cita es la mejor cita que encontré de Hanako porque las demás son demasiado chibi o demasiado a ver ajá tú continúa yo estoy poniendo la imagen para que la gente vea Hanako ok bueno ¿conseguiste una imagen buena? sí ay no inventes yo te doy una porfa es que no encuentro todo lo que encuentro son imágenes de chibis o dibujos de ese pedo sí pero ay dios ¿es en serio? sí sí es en serio pinche gente eso está la madre muy bien encontré uno más apropiado para mis estándares de diversión de en plan de ok ¿pero qué pez? ¿vas a mandar por Discord? ¿a qué le pasa a la gente? te lo voy a mandar por Discord ok porque porque la verdad eso sí lo veo y pues no me gusta es muy chibi no para lo que yo es la menos chibi que encontré y ya viste que sí ah ¿quieres apostar que yo encuentro algo más? no pero no me voy a poner a buscar todo ese rato o sea no me voy a poner a hacer una música ay es por la de la primera no chingues bueno ya ya mándala la primera me salió aquí está no me gustó mucho el estilo de animación por eso no la hice no la guardé pero bueno va pues es lo más cercano tú cuenta en lo que yo guardo esto en lo que yo cambio esto sí por favor ¿por qué no manches? por cierto bonito dibujo para que no haya hecho la neta sí ahí sí mis respetos pero bueno ahí está Hanako-san 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 es una leyenda urbana japonesa sobre la faca qué puto miedo está bien chingón esta imagen güey exacto no mami es la que la mencionas tres veces ¿verdad? sí güey no mames que mamás de sherry me tocaron ok ok muy bien como el ting de un tipo güey ah pues cágate más todavía habitan el cubículo 3 del baño de mujeres se sabe que es la aparición de dos posibilidades un fantasma que te puede conceder un deseo a cambio que le des algo que valga tu deseo o la muerte ahí mismo así como hay otros que consiguen invocarle se dice que es un fantasma de alguien que murió antes de los 50 años por lo que es más bizarro y juguetón que muchos otros dice la leyenda cuando una persona llama tres veces en la tercera puerta del baño de las chicas o sea toca tres veces dice en el tercer piso se dice Hanako-san Hanako-san ¿estás ahí? el espíritu contestará sí estoy aquí la persona entra a encontrar una pequeña chica al garrito con falda roja Hanako-san se extendió entre jóvenes japoneses como un rito de valor o una novatada para alumnos nuevos de manera similar para las escuelas occidentales con la leyenda de Bloody Mary ¿esperá la versión original de Bloody Mary? con esa etiqueta del pedo ajá entra la verga que el sueño que producción güey está súper chingón ese pedo güey está bien verga esa historia güey a mí me mames la historia una curiosidad a pesar de que se dice que es la leyenda no es maligna en realidad no pero dicen que si eres malvado de corazón te puede formar de lo contrario o sea que literalmente si eres malo cuando haces esa invocación tienes la probabilidad de morir en ese momento te digo algo cagado hay un hentai de Hanako dice se dice que si no está limpio el baño de las chicas Hanako-san estará triste empezará a romper todo lo que esté alrededor del baño eso incluye por una niña entre 10 y 12 años aunque la leyenda original es una joven adolescente pero se hizo la variación para los niños para que se fomenten a limpiar los baños me despido gente bonita me dio saludo saludos y cariños y cariños desde Perú buenísimo el podcast bye nos vemos Scarlett bye bye gracias bye hasta luego vuelve pronto esperamos esperamos tenerte aquí de vuelta con adopta una criatura muy mitológica adopta una caracosa recuerda los humanos somos unos monstruos que destruimos todo lo que tocamos forma para quitar Hanako según el anime te tienes que darle un buen cogidón no mames hay un hentai de fiesta madre ay no mames bueno imagino que caras si cagas afuera de la taza güey como que te mete un zape oh puto ahora si shari como te deshaces de Hanako existe dos formas de quintarte a Hanako después de lo que acaban de decir no quiero saber no no es así la primera es mostrando un examen perfecto un examen perfecto y que haya sacado sacado 10 en el examen perfectamente si eres cerebrito no te chinga oh no te chinga no mames a mi ya me mató la verga a menos que seas malo de corazón pero si le muestras el examen y tienes que demostrar que el examen es tuyo porque para esto si ella averigua que el examen una mentira pues te la pelaste o sea ella le hablaba a tu maestro pues no tu maestro pero te leía la mente y como buen muerto literalmente se daba cuenta que que tu la engañaste no conocía tanto de la leyenda y si se la mamaron si ajá cual es la otra forma la otra forma es que menciones una pomada que justamente se llama limpon lo mencionas tres veces limpon 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 lo mecan lo mecan lo mecan como que la regla llegó muy fuerte ¿no? dice que si le llevas cótex también no te hace nada también te perdona la vida wow los tampas perdón perdón ahora sí ajá recuerdenme que si les aparece un yokai los deje morir este es un podcast de comedia Shari lo sé lo sé pero pero recuérdenmelo solo recuérdenmelo que el que que aparezca un yokai los los eche como este cana de cañón ok oficialmente yo quiero yo quiero encontrarme con el chirime va a estar muy cagado te veo le voy a estar a la verga un culo oficialmente son a shigarus este con el chirime o con el o con el kappa porque estaría muy cagado es como de que a la verga un kappa ya nos cargó la verga le voy a estar espérate un gusto señor bueno un gusto verga es un pomada que está hecho este con pimienta este fibras de bambú y eucalipto que se utilizan justamente para las temporadas de resfriados y con eso te quitas justamente a a janacu una de las dos formas pregunta porque la crema we ajá va porque este se dice que algunos yukais tenían unas ciertos este sentían ciertos aromas que a ellos este no les permitían pues estar cuerdos vaya los ponían mal o sea hay algunos que los revivían más y hay otros que literalmente los los inmovilizaban de hecho había este también otra leyenda que igual si nombrabas el nombre de una pomada este te dejaba de perseguir que era la de la mujer de la cara cortada justamente y una de las formas de quitártela justamente decías tres veces pomado 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 pero ajá justamente una de las maneras para quitártelas era de esa forma bueno esa fue mi explicación de Hanako si o sea ves te dije que una imagen así tenía que que venir de rasgos míos cabrón cierto cierto así que chico ocupe lo mecán para las niñas bien y a ti no se le va a aparecer espíritus aún así no le encontré lo de la crema güey como que se hizo fueron muy le quitaron lo realista un poco a la historia güey bueno tú estás hablando del omecán quieres oír el nuevo este yokai que te tengo hablando de cosas a ver a ver a ver busca una imagen de Akamanto Akamanto es que está como la historia de 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 toma pepsi güey güey eso está muy vergas es que está como la historia de que no me acuerdo de cuál era de toma pepsi como que le quita un poco lo realista que le que tiene la historia de lo que ya sabemos de la historia güey y de repente sacan una marca o una mamá de la vida real güey como así como de que qué demonio qué fantasmas se concentra en una marca güey bueno sé qué bueno este ya encontraste una imagen de Akamanto sí la estoy poniendo ahí sí para que hablando de de ustedes y el cótex que literalmente les fascinó el pinche cótex pues les tengo todavía un algo mejor qué les pareció que estuvieran en el baño teniendo sus necesidades y que no esperaban a no 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 imagínate que tú no tienes papel en ese momento y te quedas así en plan de no mames te pareces a madre enfrente del baño güey me cago aquí va mi explicación de Akamanto dice Akamanto es una leyenda urbana sobre un espíritu malicioso que ronda en los baños públicos y escolares que pregunta a la gente si quieres papel rojo o papel azul eso es la matrix o qué pedo quieres el culo rojo o el culo azul que prefieres la verdad que prefieres que tu culo siempre caga igual que siempre o conocer la verdad del papel higiénico reciclado quieres charmil o quieres el periódico el periódico quieres poner a leer tu culo o quieres una hojita de árbol uno palito a la verga que prefieres tus calcetines o la revista que estás leyendo anda con el enmarcado en la revista en el culo el periódico ok ok digo si respondes el papel de tortillas güey te fuiste bien barrio güey te fuiste bien barrio güey con la torre y ya si ya te das con el papel de tortillas con la pura tortilla y te haces un taco luego se le tiras al perro para que no se desperdicien oye un quesito fresco y una salsa tatemada lo pones a sofreír primero bueno me siguen si responden qué más quieres hombre carajo choceletero cállatelo sí la revista de colonia para que te huela y arde el culito y ve gotitail con el mismo sabor café güey lo agarras y lo pones adentro de un bigote güey tía rosa no puto asco güey hablando de algo bien puerco perdón que interrumpa oye no sabía que habías comprado de negrito bimbo no es un pan de hot dog oiga ya puedo un amigo bien yo puedo seguir suena 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 perdón 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 por interrumpir espera yo tenía un amigo que cuando iba a los baños públicos eso de que pagas y te dan un rollito de papel cabrón cuando se limpia y decía mei no ensucie lo devolvía clases de técnica milenaria a ver 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 ahí yo lo voy a defender güey me ha tocado espérame 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 yo soy muy asqueroso en ese aspecto güey yo soy de de que me das un papel de año güey y te regreso el cartoncito de medio en una sola cagada perro me entiendes yo hasta que realmente el papel no salga blanco a la verga o me arranque un pelo del culo no me dejo de limpiar güey y me ha tocado que a la primera no me sale nada dije ah que ofertón con permiso ya ya me ahorré el rollito pero no devuelves el papel no no se lo devuelves a la señora y ahora diciendo no lo que está listo de hecho de hecho es cierto la única manera de saber de verga ya te entendí güey o sea ya te entendí güey o sea ese pedo ese pedo ya era producto calado güey regresa el papel con tu y el recibo el bastón mames que el güey se lo pasó no no salió nada así que no se limpia nada uno señora lo agarra y se ve el mente cabrón que va entrando o sea que todo que todo salió de manera recuerden que nunca los invité a mi casa por el amor de Dios quieren prohibir el baño de mi casa quieres tener papel en tu baño sí o no güey y el reciclaje es reciclaje te gusta chingar al mundo nunca lo he invitado a mi casa me imagino que cuando pasa eso y el cabrón se limpia y no sale nada lo pone ahí en la tacita y dice lo uso después no güey no güey no que asco es como es como coger güey venirse en el condón güey ponerlo en un lado ¿qué? ¿qué? para la siguiente ¡cabrón! todavía no me han hecho agüita todavía no está lleno falta un chingo de cabio un brazo ahí dentro eran leyendas eran seres mitológicos cuídate y tú sacas el tema ahora aguántate esa leyenda tiene que estar con el daño yo hablé de los nahuales shari shari no tienes derecho a quejarte yo hablé de los nahuales y no pasaron de decirle chulo escuinkle este púrp ha transformado el pokéball púrp me dan y han pedido por alguien púrp drogas babe babe con titano eso pasa por hacer la tacita a la mano nada más seguiste nahual y empezaron a nadrar si hay algún nahual escuchándonos les juro que no te queremos insultar a ninguno de ustedes o sea que la imagen parezca que se manigran y es otra cosa muy bien antes de expresar claro voy a proseguir antes de que se coman a puig por llamar a los nahuales este solo escuinkle de alguien es a mi es a mi lo se si respondes papel rojo sufrirás mil cortes hasta que su ropa esté manchada de color rojo ok si eliges el papel azul serás estrangulado hasta que tu cara se vuelva de color azul cualquier intento de burlar a camanto pidiendo un color diferente te arrastrará al inframundo si se dice amarillo meterá tu cara en el inodoro teniendo la posibilidad de sobrevivir y si se dice que no necesitas papel no te preocupes ya traigo el calcetín se partirá las únicas formas de sobrevivir es ignorar la voz ya le pido si necesitaba el papel exacto o sea las únicas formas de sobrevivir es ignorando la voz hasta como que no la pelaste porque si la pelaste pues ya te cayó el 20 así estoy cagando chica que madre tírate un peso pues si le dices eso ya estufas que entonces ya la oíste o sea la idea quieres papel rojo papel azul te tronándose se está descociendo el vato quieres papel rojo papel azul o te va a salir limpio el culo o no vas a ocupar papel tienes un sistema de limpieza en base a ventilación termina de quedar y nomás es gracioso no 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 esto es algo curioso que tienen en japón este una de las razones por las cuales crearon eso de que te limpiara el inodoro con agua fue justamente para que no hubiera formas de que los yokais como Akiamanto este buscaran alguna excusa yo pensé que era por higiene para que tú le respondieras ah no mames o sea una de las razones también fue te parten partenme yo pensé que era por higiene es por higiene pero también acuérdate que la cultura japonesa seguía mucho también en las leyendas este dame name please mil cortes y ahí sí pero ahora sabemos que han pegado unos usos ok dame name cuando te pregunté cuando te pregunte le echas un poco por encima de la puerta así hasta que deja de coger con el papel de cola este este pregunta ¿qué papel quieres? el lanzo el ojo por encima le cae en la gente pues no sé wey tú eliges pregunta por como quien dice ya por costumbre pregunta ya por costumbre wey si te limpias con papel tú sabes hasta o sea una vez el papel dos pues sientes ya cuando ya estás limpio wey más que nada no sentirán un poco asqueroso wey que un chorro a presión wey les esté apuntando al culo wey según lavándoles el culo wey que para mí eso solamente desparrama manda miércoles por la tarde supuestamente te acaba de limpiar wey o sea y que después sale una pinche un tubo wey para aventarte en el culo para secarte o qué pedo así te tienes que ir mojado yo me imagino yo me imagino que te secas con papel el wey se pone en pantalón pinche todo lavado del culo wey pinche todo lavado del culo wey pues técnicamente si o sea al final al final después del chorro vas a utilizar papel para secarte el culo wey o te vas a ir con el culo mojado mira de por si todas las casas tienen papel esto es por lo general lugares como hoteles este ya que si tienen todo eso tienen tanto papel como justamente el de lavado por qué porque ahí este es lo mismo que tú te has preguntado bueno si voy a estar así chorreado pues este pues yo me siento incómodo no me gusta esa idea por eso también en los hoteles tienen papel de baño justamente ahora aguantenme yo tengo un amigo que fue de visita probó las tazas ahora sí que por como dice Franco es que ni mía por la anécdota wey me dice literal no hay paño pensé que era un bebedero ¿qué hotel se albergó? ¿qué hotel se albergó? eh no mames tampoco le pregunté wey yo me fui por la anécdota y me estaba cagando de risa al rato le voy a preguntar para decirle espérame a lo que sí a lo único que sí sé era de que era un hotel de cinco estrellas era un hotel era un hotel lujoso más que nada porque es muy barato este y dice que literal no había papel en el baño no había papel porque literal lo que te iba a limpiar era la taza dije yo por la anécdota me llevé la caja de kleenex que estaba en uno de los escritorios dije después de que me limpie esa mamada yo me voy a pasar un pinche kleenexazo wey porque a que me deje mojado el culo lleno de mierda wey y quién sabe si me la va dice me pasé el kleenex y tenía pura agua si lo lava bien y te quita toda la mierda porque dice que si lo avienta mucha presión me dice pero se siente raro wey porque parece que te los están aventando dice literal que te están aventando ¿qué? ¿te lo quieren meter? ¿qué hijos? es que si es un dice que si es un chorro directo a tu ano directito lo impresionante es de muchos lo impresionante es lo que no sabe es que abajo en el chorrito en la manguerita hay una cámara que está conectada a un cabrón con un control de Xbox que le tiene que ir atinando espérame espérame esa mierda tiene un sensor dice que si literal tiene un sensor dice que después de que cagó la primera vez fue al baño obviamente pues se quedó se quedó como dos días ahí y dice que se posicionaba en diferentes ángulos el ano wey y la mierda le atinaba al ano ¿qué? o sea literal esa madre dice no sé cómo sea este el mecanismo no sé a qué sea un sensor o una cámara pero el palito que salía para aventar el chorro le atinaba al ano y se me alejaba un poquito más por enfrente no me recargaba completamente no me sentaba completamente en la taza y le atinaba al ano el chorrito el vato el vato con el control decía no mames esto tiene rico no tiene rico ahora tengo que andar moviendo con la palanca ¿qué otra traes? ¿qué otra traes? me acaba esa wey ¿y otra vez? de hecho ¿oh Shura traes alguna? otra día la de la ceba la del cadejos a ver el cadejo el cadejo y una porque ya ya después y yo ya pues ya estamos sacando mucho Japón de todos ustedes pues la verdad yo no he ido yo puedo sacarla de la mano panchona perdida wey porque la chile si me siento mal es que no hablo alemán wey te tocó alemán pero no entendí no es que sinceramente no tuve tiempo para buscarles ahorita que llegué al podcast me senté y había tomado unos screenshots cuando estábamos hablando en otro podcast y era lo único que traía porque la verdad si tuve mucho trabajo yo si literalmente traje de investigación de toda mi vida este es el cadejo ok el que? cadejo el canelo cadejo bueno aquí tengo yo la historia del librito dice un padre tenía un hijo vicioso un ejerado sin remedio tal era la ira y la desesperación del padre que lo maldijo y lo convirtió en una bestia un perro grande de pelaje negro y greñudo con ojos rojos pero es que se da un pinche miedo es peor su nombre va a poder dormir o ese es cierto no 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 este me gusta este me gusta por una cierta razón bueno la el pedo porque si le puse a mi perro un perro gigantesco negro de ojos rojos y envuelto en cadenas ese no tiene cadenas pero bueno que hace este pinche perro este perro cuida a los borrachos y mata no mames mira a los borrachos que hace que neta no cuida 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 cabrón esta leyenda es buena primera pinche leyenda que veo que no se coge nadie no mata a nadie wey no mames de donde se hace esta leyenda aquí de Costa Rica cuando me iba del bola 8 wey esa madre por eso llegaba bien a mi casa ah era cuando digamos si hay un borrachito ok no un borrachito y lo quieren asaltar pues se supone que aparece este perro gigantesco de dos metros y asusta al delincuente para proteger al borrachito obviamente tiene que ser buena persona es solo que se tomó y ya ajá si si pues es tiene que ser un buen borrachito ya si eres mala persona pues te asusta y para que no vuelvas a tomar y no se que pedo pero en si es que que te protege por eso me gusta el pinche perrito este o sea ese es el patrón de los borrachos se podría decir si es buen pedo el perrito uy que buena onda ahorita me lo manda y por aquí había otra que me a ver tengo una amiga que según ella veía un perro negro de ojos rojos y se llamaba maeniel que la protegía un día en su casa esa mierda me gruñó bien culero ah fue la que la que nos platicaste o la que estabas platicando de que te gruñeron de la nada este chari quieres contar la tuya o dejamos vale pero dale terminamos la describa chura primero la otra mía sería se llama tulevieja pero no sé si te salga alguna imagen tulevieja cuidado que hay unas que tienen las tetas al aire esta chingadera si esta chingadera da mucho a ver a ver muéstrala quiero verla aguanta que nos tengan las tetas al aire nomás si ya la estás sacando desde aquí la estoy viendo tula vieja tula vieja me la había entendido de donde es de tula ahorita termina el pico a esa vieja ok dice si no quieres enseñar esa ya la tienes puesta se ve más fea que la del libro lo dice terrorífico espanto con rostro de bruja que vive en las orillas del río virilla es un río de por acá lleva un gran sombrero de tule pechos al desnudo con patas de gavilán y alas de murciélago le gusta robarse los niños cola no tiene cola aquí ahí tiene cola hay una cola en la parte de atrás dice que se roba a los niños y a las personas que viven en como se llama que no están bautizadas los roba con sus patas de gavilán los alza esta es la vieja la vieja y luego podría ser y luego les roba el alma se supone que está bien pinche feo y a mí eso me ha asustado de pequeño está bien culera esto sí da miedo es como niño del culero se introducen los sanos de sus víctimas para controlarlos y que se vayan a donde ella quiere era de noche y me había quedado dormida dice estefaniva era de noche y me había quedado dormida en su casa pero de atrás sí se sentía bien culera la vibra bien culera y que me gruñía dame name please tú la vieja gato patch todavía sí estamos mirando pokemons estefanía tula pito verga en chileno esa es la típica abuela de pueblo que te dicen de niño vele a dar un beso a la abuelita a la verga vele a dar un beso a la tula le pones un micrófono y la señora está rapeando en la mera tula pues wey yo veo ahí otro álbum del mago de Oz sí sí parece sí parece por tus fugidos nos cacharon dos ok ya me toca sí ya te puse tu imagen dale ok ok ven aquí ha tenido una novia tóxica alza la mano tígan yo 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 hasta la fecha pues mi señora jajaja 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 esta muerta se llama Hashihime Hashihime son una jajajajime jajajajime no la complacían bien jajajaja 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 la complacieron a medias la cosa está así significa princesa del puente y son considerados los muertos más celosos que habitan en los puentes particularmente en los más viejos y más largos dice como Megame Hashihime puede tomar diferentes formas dependiendo de la ocasión sin embargo comúnmente se representa con batas blancas una cara blanca un trivet de hierro y cinco velas que quiere decir que literalmente es una sirena acuática es una sirenita pero muy celosa se puede decir eso me recuerda mucho al capítulo de Avatar la que es la dama del lago la dama va 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 dice guarda los puentes que habitan y como la mayoría de los camis conectados al lugar son muy competitivas y celosas así de por así decirlo tú tienes una presa este una la ve la este otra persona la ve y pues empiezan a agarrar sus momentos de celos por me saco una chichi en forma de protesta casi casi dice si uno las elogia o les habla positivamente de otro puente mientras está encima del puente de una jajijime digo jasi estoy muy enojada con mi novio me voy a sacar las chichis para que los transeúntes las vean dice si se recinta líneas de ciertas obras de non que tienen la ira de una mujer como un tema principal es probable que algo terrible suceda con esa persona o sea que si literalmente estás en otro puente pero te toqueas a lo lejos este se encabrona que dice que a lo lejos que dijeron de que si que a lo lejos no estás en un puente la jajijime está en otro puente le estás hablando bonito puede ser que en el puente que tú estés haya otra jajijime así que literalmente se encabrona y ahí es donde empiezan los problemas para los hombres a ver si entendí gato patch dice yo no supere todavía la entrada a la cueva me niego a besar el culo de nadie esté cosido o no estefanía cualquier morra de la santa marta real hace unos días agarrarra a unas vecinas a putazos bueno para mí para mí porque chucho es gran chichis o sea es como estás acá estás desde un puente diciendo o sea imagínate que estás como de su mental es como que queremos estar en tu vieja y le digo aquí en verga le están diciendo y sale a la otra vecina y básicamente empieza a decirte no hijo de tu puta madre y te empieza a decir un poema y si es como básicamente te vas a morir a la verga a pesar de su temible naturaleza son muy honradas con las personas que viven cercas y los santuarios en su honor ya que están cerca de los puentes de los que habitan y ellas perfectamente saben quienes están a su alrededor o sea que esto aplica a la gente que no sean del lugar en tiempos de guerra los residentes suplicaron a su hashishime local para proteger el pueblo contra los invasores en tiempos de paz se les pidió que ayudaran a la gente en cosas como rupturas divorcios y mala suerte tan fuerte era su poder de cortar que se consideraba un tabú para que las parejas pasar adelante del santuario de una hashishime juntos y que las procesiones de la boda pasen adelante de uno si los recién casados necesitan cruzar el puente habitado por una hashishime pasarán por debajo de él en un barco en un lugar de arriesgamento para maldecir su matrimonio que quiere decir te cae mal una persona pues la las casas debajo de un puente te cruces en este puente ves a la morra del otro puente le hablas y pues ya está te va a enseñar una chichi pero entonces tiene como mencionaron ahorita que es como una sirena entonces tiene la mitad del cuerpo de pez nada más que viven en el puente ¿no? dice dice Stephanie wey Stephanie wey se pelearon por el drogo que anda con una morra que trabaja en una tiendita a la que voy una historia digna de Nestlé acompáñame esta triste historia dice bueno ya que estamos así en mujer casos de la vida real una mujer visitó justamente una kifune ninja que significa que es era otra otra hashihime a la hora del buey que significa a las dos de la madrugada es hashihime o hashihime 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 así de cielo ah casi no es que es hashihime 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 así como lo diría alguien de Tepito es que hashihime hashihime bueno dice llena de rabia y celos hacia su ex marido que él había dejado por otra mujer noche tras noche visitaba el santuario rezando a los dioses para convertirse en un poderoso demonio la mujer no quería nada más que ver a su ex marido destruido muerto incluso a costa de su propia vida después de las siete noches de la exigrinación sus oraciones fueron contestadas en una semana en una semana los dioses le dijeron que si se sumergía al río Uji durante veintiún noches se convertiría en un demonio la mujer hizo lo que le pidieron se puso una bata blanca se ató el pelo con cinco cuernos se pintó el rostro y cubrió su cuerpo con tites carmesí colocó un tripode hacia arriba de su cabeza y ató una artocha en cada pie o sea ya ven que hay esa es la historia de la dama pintada wey esa es la historia de la dama pintada de avatar entonces la dama pintada viene de aquí ¿no? ajá esa es la historia de Mulan colocó un tripode hacia su cabeza y ató una artocha en cada pie encendió una artocha en ambos extremos y colocó una en su boca se sumergió en el río y durante veintiún días encendió el odio en su corazón entonces como le dijeron los dioses que después de veintiún días se transformara en un tiro así fue como se transformó en Hashime o sea literalmente si tú eres una mujer a la madre sí que sí ajá es un tipo de jania la Hashime la Hashime es un tipo de jania pero es una jania este acuática dice esa noche como había predicho el CME apareció el demonio atacó a los dos a las dos personas o sea a su ex marido y a su pareja y el CME fusionó su poder se reflejó sobre ella y fue expulsada la mujer demonio al darse cuenta de que no podía superar la magia del monje desapareció amenazado con volver para mí que Hashime es mi suegra ¿por qué? pensé lo que sea la morra está sabrosa y me vale mal porque traía la chicha y yo fuera todo habrá valido la puta pena bueno pero esa es la versión acuática podrías decirse que es una tacualqueña que vino a este a empujar el olor a jaiba ya lo tiene a la 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 como en buscando a Nemo comen de las cloacas no mames esos son los mariscos de aquí esa es una de de las de las de las de las yokais más celosas esa es una pero no es la menos peligrosa todavía hay más la kushisakiona o la yukiona si a ver cuál te vas a aventar para que te la busque quieres saber la que habita en la tierra jania 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 te paso la foto por por discord para que sea más interesante oh ok ahorita te la paso hay un personaje basado en hay muchos personajes que se basan en jania hay muchos 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 de hecho es este de ajá como se llama como se llama como se llama ese de los de espada star wars no jajaja 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 ninjas por tus pugidos me cacharon bueno técnicamente los ninjas si utilizaron la máscara por tus pugidos nos cacharon dos justamente jajaja 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 es la máscara de oni no ah eh si pero esa es su máscara de ella de ella de ella samurái se formaban por distintos sucesos esa es la de ella ah ok ok de hecho de hecho existe dos versiones de justamente antes de que se transforme enjania esa es una esa es cuando ya está transformada básicamente es la máscara no y esa es ya la máscara cuando ya está pero hay antes de eso justamente es es muy raro ver a jim carrey vestido de japonesa no 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 este no hay uno que se llama komoto ya empezamos a comprar skins jajaja jajaja dos versiones ya empezamos a comprar skin jajaja 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 va jajaja en el folclore japonés jania este justamente la foto que me enviaste ahorita en 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 el disco es justamente de hachí jimé no es ella es que va a hachí jimé dependiendo de qué tan grande su ira he visto estas dos máscaras va pues una es la que va antes de la primera es este la de la mujer es que no puede evitar pensar en la señora dando vueltas y teniendo la cara verde era muestra les a la gente las dos máscaras para que vean la primera parte de jania y la segunda parte esa es la primera parte justamente donde no tiene ni cuernos ni nada cuando apenas echó el primer el rubor y el polvo parece un bebé gordito ahora fue la segunda pues ahí es cuando ya se terminó de pintar y descubrió que su marido la estaba engañando de hecho no seas mamón es de hecho es en serio no vamos a que lo tire si wey esa es la leyenda de jania justamente la mujer era considerada la más hermosa del pueblo era la mujer más hermosa de su pueblo y justamente porque el samurái que era su marido la engaña a ver si entendí la primer la primer máscara era la mujer más hermosa de su pueblo ajá que pueblo tan culero cuando se estaba arreglando 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 solo habían dos va que pueblo pequeño wey va 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 es que si la primera imagen da miedo pues si wey pero se supone que la máscara va por el folclor vaya por los teatros kabuki pero se supone que jania era preciosa ultramente guapa pero que era muy celosa el detalle es que era muy celosa era muy tóxica o sea la primera máscara perdón le metió la puntita ya la segunda con los cuernos ya se la había ensartado con todo y huevos wey que te estoy metiendo en la boca wey ok ok hania este es una oni específicamente llamados kiyo que aparecen en el teatro non o sea es una leyenda del folclor japonés ya muy antiguo que todo el mundo ya la conoce dice su apariencia es de las mujeres humanas que fueron consumidas por los celos y transformadas en oni la palabra hania también se refiere a un tipo específico de máscara de demonio utilizada en el teatro hay tres grados de hania el namanari son kiyo que todavía aparece a las mujeres humanas tiene pequeños cuernos usa magia oscura para realizar sus acciones malvadas para invocar a ikirio que para atacar a sus enemigos no son completamente malvadas hay una oportunidad para que los onis regresen a ser humanas las shunari o nivel medio tienen los cuernos largos afilados los colmillos y la magia más poderosa sin embargo todavía pueden ser salvables pero lo de los dientes negros era perdón este fue un iguano cejas creo que solo pintadas circularamente rostro blanco dientes negros y cabello relamido lacio no era china eso eso era por la clase el canon de Benidia es antiguo es muy difícil la de hoy en día la máscara representa esos canones gato patch toda mujer es bella con las bragas en la cara sus verdaderas demonios son más poderosos que las anteriores tienen cuerpos serpentinos y respiran fuego han abrazado sus seres tan profundamente que ya no hay calma en su furia pero eso ya no sería una lamia yo pensé que era chino no 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 porque estas son humanas que se transformaron en demonios por su propia ira no no sí 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 pero ya que ya que tienes el cuerpo de serpiente ya no es una lamia ya no es una lamia no 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 esa es por otro término la lamia es otro mmm bueno dice Hania se originó del término sánscrito de la sabiduría panblarmisa la forma más alta de la sabiduría budista que conduce a la iluminación pero también a los celos la forma más elevada de la sabiduría y las criaturas que representan oposición directa a esa dictadura por eso es que ellos se representan a base de máscaras eso es por parte de los budistas pero la leyenda dice que en la obra de Shushenga el místico astético exorcizar el espíritu de Hania este a medida que se aleja del espíritu maligno grita oh que horrible la voz de la sabiduría es como un demonio desde entonces las máscaras demoníacas y la sabiduría se han asociado entre sí dice Gato Pash que las lamias son griegas y son hijos de no sé qué Dios sí sí esta madre esta madre es japonesa esto es japonés literalmente todo ocurrió porque les gana le ganó los celos porque simplemente ya ya estaba muy celosa ya se volvió muy tóxica y pues quería ya haber muerto a su viejo en pocas palabras se pone la máscara para matar para mí es una vieja normal que ya está harta pero ojo las Hania literalmente este puede matar a quien sea aún sin ser su marido o sea si te atravesas en su camino ella tiene todas las de ganar porque literalmente siempre carga un cuchillo con ella dice Gato Pash que mujer tóxica y traiga una puta katana dice Gato Pash que mujer tóxica y celosa no es un demonio a huevo bueno tengo una si tengo una a ver las U-Race como tal no son celosas pero este es otro tipo de toxicidad si quieres terminamos con ese y dejamos todas las que falten para una para una segunda edición de monstruos porque nos quedaron un chingo oye solo tengo dame tres dame tres por las japonesas por las japonesas y que ya empiezan ellos a sacar los suyos pues si no si quieres guarda las guarda las yureis para que aunque sea Gerson mencione las que trae y que este del nepe mencione para terminar la mano pachona venga este mandé algunas fotos este como se llama al grupo de whatsapp ok vamos ok ya las mandé vamos a usar este déjame ver déjame ver ay es que si me parece que te voy a sacar insisto en todo se soluciona con un AK-47 no porque pues algunos son espíritus si les disparas no les hacen nada depende de los attachments carnalito si trae mononific suppressor barra el ok saca el dobarchu primero uy do 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 tararán 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 para en lo que lo pongo aquí porque ya llevamos casi tres horas y media de fin ok todavía no rompemos tu record cuál es el record al de las parafilas fue casi cuatro horas ¿verdad? sí ok el debarchu ajá salud cuántas horas has durado tu tú en los en los videos creo que mi record fue un video de una reacción a una serie pero pero igual o sea este gordo está chingado tú cuéntalo yo te pongo la imagen ok bueno el do archú en sí es una criatura del folclore irlandes y es un tipo es del tipo críptido en sí su nombre se puede traducir como sabueso de agua es más parecido como a un perro y una nutria ¿qué pedo? su raza es justamente el perro de agua sabueso de agua significa sabueso de agua dijeron que iba a ser dálmata oiga no mames no mames yo pedí un dálmata y me trajeron esta chingadera mejor lo busco y lo descargo normal es que no es que cuando lo busco acá no me aparece todo vale si si porfa porfa es la combinación de dobakín y pikachu de hecho es el pokémon favorito de todos los niños ahorita que saque la imagen van a entender por qué está bien bonito ahora sale una madre bien espanto ok si su nombre se traduce como sabueso de agua y es parecido a un perro y una nutria lo que a veces es ah mira en si lo describen como como se llama como mitad perro mitad nutria pero también lo han llegado a describir como un perro mitad pez vive en el agua y su pelaje tiene propiedades protectoras aquí está se han revisado muchos ok ahí está un dogfish es un dogfish se hace pasar por otras personas en internet que puta ese es catfish puñeta yo pensé que era bonito mira nada más esa madre es una nutria con gripa wey una nutria con cobi wey tiene coronavirus tiene coronavirus que le tomó foto oye en la de abajo no quieres tornudar wey cookie después de que me la entregó gerson esa madre esa madre tiene lombrices en la panza es parasitante no mames todos los hombros caídos compré una comaleja aquí en mascotas wey como que tiene algo raro wey lo pueden ver te juro que me dijeron que era me dijeron que era un hurón wey ah si se supone se supone que son gigantes wey se supone que son pinches ballenas wey para que se den cuenta que tomaron foto wey es un perro wey es un dogo de donde es esta especie perdón de irlanda de irlanda dice que bueno se han como se llama se han muchos avistamientos han sido como documentados a través de los años y el más reciente fue en 2003 por el artista irlandés Sian Sean Corcoran y su esposa que avistaron un Dorp en la isla Omey de Connemara es un perro en el condado de Galway es un gato calvo dice chachis que por qué carajo te llevaste sus fotos es el sueño húmedo de cualquier hurón wey está genial esa foto la verdad para más o menos para tener una idea del tamaño perdón este bueno en sí se le describe como una gran criatura oscura que hace un chillido espantoso no perdón ellos describieron las personas que lo vieron dijeron que era una criatura enorme oscura y que hizo un chillido espantoso y que podían nadar más rápido y que tenía aletas naranjas en vez de patas ¿quiénes son las personas que lo vieron? ni puta idea solamente ¿qué dígitos que era el señor? Sean Corcoran Corcoran pero ¿qué es? ¿lo mencionaste como artista? es un artista irlandés ¿por qué todas las personas que acaban de ver una pendejada que nadie le ha visto es un artista? siempre salen siempre salen que es una persona importante el que alcanzó a ver yo lo que pensé yo lo que pensé en realidad es que vieron a un pinche huerquito ahogándose con sus aletas naranjas y lo dejaron ahí a su suerte es eso viéranlo a un hurón muy estirado ¿quién le dio esteroides al hurón? no sean culeros es el hurón de Volker lo dejó ahí abandonado ¿cuál vas a decir? ¿cuál quieres decir? este la Benshee ok vamos con la Benshee ya me preocupaba si no hablabas de justamente de ellas es que las Benshee son como muy importantes para del folclore irlandés también sí de hecho ok voy a buscar monstruos buenos para la siguiente de Cadejos mi suegra perdón mi suegra creo que no digo la puta imagen mi señora me volteó a ver con cara de que me va a matar güey ¿por qué? es que dije mi suegra güey tengo que buscar monstruos que no sé qué mi suegra y mi vieja me volteó a ver a ver así sí tiene que aparecer vas a ser muerto y no lo sabías ese compa ya está muerto no ya volví se me han avisado ok muy bien Banshee las Banshee del irlandés Banshee mujer de los túmulos forman parte del folclore irlandés desde el siglo 8 esperen ¿quién está hablando? son espíritus femeninos que según la leyenda ¿quién está hablando güey? pero se está muriendo perdón perdón este son espíritus femeninos que según la leyenda ¿qué le cambió la voz? güey no no mames ¿quién estaba hablando? a mí no me chingas es que le cambió la voz es que le cambió la voz sabía que tenías panocha culero sacala güey ay que tal me sale chido ¿verdad? no es cierto mirad la puta no manches hazla culero hazla que me la quiero jalar eres en serio no 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 ¿quién habló? son espíritus femeninos que según la leyenda se aparece a una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano son consideradas hadas y mensajeras del otro modo ni de Pérez Gerson sé que los desde cuando sí personas de los personas de paz son notantes de deidades espíritus de la naturaleza o los ancestros generados por los antes de la introducción del cristianismo ay ya sé quién eres ya sé quién eres ya sé quién eres mi culo yo sé que ya sé quién eres yo sé la verga me sacaste de pedo ya quiero escuchar el podcast más rápido no güey no güey ok ya sé quién les explico les explico a todos les explico a todos ya sé quién eres ahorita ahorita tenemos a una una podcast se escucha nos escucha de algún tiempo para acá entonces me está acompañando ahorita quedó perfecto te mamaste no güey ya sé quién es ya sé quién es te mamaste quiero escuchar el podcast al rato güey por un poquito y te ponía a casa güey en mi mente no pasaba ni la imagen de cierto ese pelo de dolor a la exploradora güey yo ni que lo sabía güey yo pensé que lo de la broma de que yo yo era como era yo era soy hombre trans y que Fanny es mujer trans era broma güey espectadores güey es la mejor broma que es no mames esto de ultraver pensé que había puesto un video bueno pensé que había puesto un video para que respondió yo pensé que la la invitada había regresado güey y empiezo a checar el disco güey dije no mames nomás somos nosotros a la verga güey iba a ser como de esos pinches yokais de internet güey así de no mames cuando invocamos fantasma y no nos dimos güey tratamos de salir en un video de dros güey nada más en este pedacito de que le cambia la voz en vivo la puta de la chocolatera tacos de canasta tacos güey pero yo pensé que estabas utilizando hay unas aplicaciones güey que escribe store quieres decir a la verga y pues lo pones nomás yo le digo utilizar pero yo dije no mames ya está diciendo un chingo de cosas güey y luego dije para ver si se ría le dije tu culo y se rió y yo dije ya no mames ya sé quién es yo dije yo es grosero güey no ahí dile que disculpe ya de hecho te está escuchando de hecho los está escuchando a todos está con el stream ay no mames es un gusto sí ay la pinche que odio güey a ver si un desanime nos acompaña ya sabemos qué puta idea vamos a hacer entonces para el puto día de los inocentes me cae de amadre no pues ya hice la broma no güey no quieren que les haga broma yo güey por favor se los pide de todo corazón soy una mierda de persona la mía estuvo bonita la mía estuvo bonita no sé qué la de Gerson estuvo bonita nos sacó de pedo güey pero yo para ese tipo de ingenio güey si soy muy pendejo güey pendejo o gacho son cosas distintas pendejo o gacho mamón me van a sacar del podcast así les digo mira mientras se los juro güey no yo sapo me quita el canal no hay pedo o sea que me puedan tirar el canal no hay pedo ay no mames ya con todo lo que dijiste y todo pinches parafiles pero no se lo han tirado son mías son mías me sorprende güey que no me han tirado un solo video de esta madre güey yo también me sorprende que no te lo hayan tirado güey en el comentario que hizo Gerson en el antepasado güey oh diablos eso sí no mames si se redujo las webs güey la la güey me acuerdo que yo traía como que yo traía como seis notas de esa mamada güey diferentes güey y no las mencioné dije hasta que alguien más no la mencione güey dije ve a su reacción si le empiezan a hablar chido güey pues toco las seis que traigo pero acá tu camarada el pinche chocolatero sacó esa güey y puh güey dije no ni de pedo güey las borré las pinches escrichadas y dije yo no voy a ser el segundo pendejo oye me van a borrar mi pinche canal y tan y lo hago güey dije no no mames con cuál quieres acabar con esta realmente con la que quiero qué pedo es esta con la que quisiera cerrar realmente es este déjame te paso el nombre porque tenemos que hablar con que tenía 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 varios pero mira me da la ventaja de poder escribirle chistes esta vez porque la verdad lo busqué también muy a las prisas por eso no practiqué no nada y me da unos chistes pero en sí como quisiera terminar es este los selkies los selkies ¿cuáles son esos? esta esta él tiene la foto la foto la tiene ¿qué va a estar hablando? no vamos a seguir hablando sobre sobre leyendas solo que ya estamos en la recta final porque ya llevamos un chingo sí es el último y creo que no es el más largo pero tiene un poquito de sobre los que selkies oigan sí es cierto la próxima semana la próxima semana vamos a hablar de los aliens ¿no? lo único que puedo ah sí lo único que puedo decir es de que los escoceses son bien furros güey bueno los escoceses son una cosa bizarra güey andan con falda no mames buen punto güey buen punto espérate se te ola dame tu opinión de hombre espérame espérame aguántame güey porque aquí este pinche peto me ofendió tú güey o sea ¿qué le ves lo malo de usar falda güey? yo no uso aguante espérense así usado y es muy cómodo pero es raro yo me dejo furros no que tuviera pedo con aquí o sea a mí desde que me dijo mi mamá se te ven los huevos Félix yo me sentí ofendido güey usar falda güey de los escoces es lo más chingón güey todos pinches grandotes güey con su tarro de cerveza la verga güey y con falda es lo más pinche varonil que puedes ver güey traen los huevos frescos ¿qué más quieres? de hecho creo que en Escocia decían de que un hombre un hombre el Kilt se usa sin calzones sin ropa interior un vato si usas ropa interior solamente eres un hombre con falda entonces si no traigo calzones soy un hombre chidote la falta es muy cómoda ¡sí! yo ya he usado y sí es muy cómodo te estás mamando ¿verdad? no, yo sí he usado no, sí he usado ¿qué lo he usado? ¿me necesitas y faltas igual? bueno, en una ocasión pero fue porque me tocó hacer crossplay creo que no pero sí son cómodos no, yo fui a una convención vestido así así que hay foto de eso oye, mira, mira estás muy guapa gracias carnal no sé tendré que buscar no creo yo sí pero creo que se perdió del infinito yo apenas iba a aventar un billete ahí y dije yo pago por ver eso culo y casi casi como en pasarela aquí vemos a Pui con su falda de Chanel todo guapo cute Gerson te deberías de vestirte como mujer en mi primer video de 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 Twitch grabarnos puto yo y tú aquí jugando videojuegos no sé we pero se me acabo de ocurrir y siento que vas a dar un chingo de vistos y luego con tu pinche pedo de la exploradora no, no, no yo en el bando me pregunté no me de dónde voy a sacar ropa de mujer que me quede yo la compro super tengo que si te voy a ser honesta ahí sí no le va a ganar a Dante Strauss lo he hecho lucir preciosa durante todo este tiempo y me ha quedado divina ya sé ya sé ya ya el güerito chicos la selkie donde ah perdón en serio después de lamer el culo a un tuyido para entrar a una cueva un hombre con falda os parece extraño gracias gracias gato pues gracias ok la selkie este bueno retomando el tema de la selkie este bueno ok las selkis también selchis o selkie folk son criaturas mitológicas encontradas en Irlanda Escocia y feroes e Islandia se dice que los selkis viven como sellos en el mar pero se despojan de su piel para convertir como puta madre viven como perdón como focas en el mar y se despojan de su piel para convertirse en humanos en tierra las historias frecuentemente giran en torno a las selkis femeninas coaccionadas en las relaciones con los humanos por alguien que le roba y le oculta su piel de foca a menudo sin recuperar la piel hasta años después de lo cual comúnmente regresan al mar abandonando su familia humana pues se supone que son mujeres como una pinche sirena no es como si fuera una furra pero que si vive en el mar no se supone que son el mismo concepto se quita se quita completamente se quita la piel y es una mujer hermosa y luego ya después se vuelve a poner otra vez la piel para volver al mar el detalle el detalle es de que estas chicas o sea esta los selkis lo que hacen o las selkis lo que hacen es como que bañarse en la orilla del mar y estar este como se llama disfrutando de la hasta que algún cabrón si las ve y encuentra su piel se la roba y entonces ella no puede volver al mar y la obliga a que se case con este wey machismo todo lo que da es sirenita es más sí es más chida esa historia de la sirenita sinceramente bueno la leyenda más común es en las islas del norte de escocia y es muy similar a los de la dama del lago o la dama de los del cisne de swan maiden ok los selkis machos también se describen como apuestos en su forma humana y con grandes poderes seductivos sobre las mujeres y por lo general buscan a quienes no están satisfechas con sus vidas como las mujeres casadas que esperan a sus maridos pescadores si una mujer desea ponerse en contacto con un selkie masculino básicamente si una mujer desea ponerse en contacto recuerda chicas si quieres conocer a un chico selkie solamente tienes que derramar siete lágrimas en el mar 9.99 esa es como la canción de Ricardo Arfona de hecho por eso de hecho por eso quería sacar esta historia porque está bonita si un hombre la corona la vez pasada la vez pasada terminaste el podcast con algo muy culero mínimo la verga con algo bonito bueno no porque no oye oye no es que esta no acaba dejan que sepan la edad si todos entran de falico o no se que madre este filia no seas mamón este bueno terminamos no 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 es cierto no es cierto no es cierto no terminamos con la última ah no te falta te falta texto si falta 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 hermano peludo si un hombre le roba la piel a una mujer selkie ella está en su poder y se ve obligada a convertirse en su esposa se dice que las selkis femeninas son excelentes esposas pero debido a que su verdadero hogar es el mar a menudo se les ve mirando fijamente al océano si encuentra su piel volveré de inmediato a su verdadero hogar y a veces su esposo selkie y a veces a su esposo selkie en el mar a veces una mujer soltera es tomada como esposa por un hombre y ella tiene varios hijos en estas historias es uno de sus hijos quienes descubren la piel en la foca o sea normalmente dentro de las historias que cuentan de las selkis a menudo inconsciente de su significado y pronto regresan al mar la mujer selkie por lo general evita ver nuevamente a su marido humano pero a veces se le muestra visitando a sus hijos y jugando con ellos en las olas básicamente casi cualquier historia de divorciadas con hijos que perdieron la custodia la custodia que andan visitando a los niños las historias acerca de los selkis son generalmente románticas trágicas algunas veces el humano no sabrá que su amante es un selkie y se despierta para encontrar los devueltos en su forma de foca en otras historias el humano ocultará la piel del selkie evitando así que el selkie vuelva a su forma de foca un selkie solo puede ponerse en contacto con un ser humano durante un corto periodo de tiempo antes de que el selkie deba regresar al mar y el selkie no puede volver a ponerse en contacto con ese ser humano durante 7 años a menos de que el ser humano le roba la piel y le esconde o la queme en las islas hay dos versiones de la historia de los selkis y de la esposa foca un joven o la waifu foca un joven agricultor de la ciudad de Mikladu Miklal Mikladalur Mikladalur ok la isla de calzo y va a la ok va a la playa para ver bailar a los selkis oculta la piel de una bella doncella selkie por lo que no puede volver al mar y la obliga a casarse con él él mantiene su piel en un cofre y mantiene la llave con él tanto de día como de noche un día cuando pesca descubre que se olvidó de traer a su llave de traer su llave cuando regresa a su hogar su esposa selkie ha escapado de vuelta al mar dejando atrás a sus hijos más tarde cuando el granjero sale a cazar mata tanto a su esposo selkie como a sus dos hijos selkis y ella promete vengarse de los hombres de Mikladalur Mikladalur wey si terminó bien triste este pedo si wey lo hubieras cortado antes no te hubieras cortado desde hace rato wey no manes wey te hubieras cortado en ese lugar de Mikladalur algunos se ahogan otros se caen en acantilados laderas otros y esto continuará hasta que se hayan perdido tantos hombres que puedan unir almas alrededor de toda la isla de Klax Klaxoi todavía se producen muertes ocasionales de esta manera en la isla y bueno esa es la historia de las selkis y los selkis de la mano peluda para la la mano pachona para la siguiente o quieres contar la de una vez si no canalito para otra porque al chile me estoy durmiendo ya estamos ya estamos muy cabrón ahora si de hecho acabamos de llegar a la marca a las 4 horas ya está a la verga wey horas no o sea fue a la inter una hora creo ya son las 2 de la mañana 2 y media 2 y media este ¿cuáles fueron sus favoritas chicos? yo me perdí varias la neta la neta la primera que dio sharinoko wey esa puta wey yo soy mega fanático de esas mamadas wey si estaba bien cabrón wey en las historias son más cuando son de miedo la de sí bueno no sé quién fue el culero pero alguien sonó como si fuera como un un triángulo o sea como que justo después que lo dijo tres veces wey fue como el culo del chocolatero wey yo no este ¿cuál fue tu favorita? puta creo que mi favorita fue literalmente la nahuala porque no pare de reírme o sea hablando ya personalmente personalmente este creo que sí mi favorita 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 estoy entre la nahuala y pues el wey que le tienes que besar el culo no le gustaba que estuvieran hablando de esos temas me gustó me gustó no me gustó porque literal yo nunca me imaginé una criatura así o sea de todas las pinches loqueras o sea yo nunca había oído de esa pinche criatura así de tantos muertos que yo he oído de toda la vida y de esa nada está cerquita está cerquita de aquí es de centros chura tu favorita no era de colombia la del culo cosido el imuche el imuche está cagado me perdí varias pero es que esa pensar en que caga una rayita de caca pues me dio mucha gracia este gerson ¿chocolatero tu favorita? ¿chocolatero? ah chingado no al chile el nahual o sea ni siquiera hablamos del nahual nos la pasamos riéndonos de la foto de la imagen güey somos un chingo de ideas yo me quedo con el que este por cierto este arruinando un poquito el final este Ica y yo estábamos planeando mañana jugar este en el grupo ya sea si es el traya este si es este este ¿cómo se llama? grafi o hacer este un dibujo grupal ya que como investigamos un pizarrón justamente para que todo el mundo deje su rayón así en vivo o sea literalmente quiero unir al dibujo grupal si yo igual yo igual yo si le entro hago temprano el débil para estar libre y vamos a estar este ahí este como por ahí de las este nueve nueve diez más o menos por como vaya a reunirse al grupo pero si ya este el día de mañana pues estamos planeando todo eso Ica y yo desde hace unos días si quieren entrar está abierto al público sobre todo lo del pizarrón que ya encontramos uno fenomenal ok ok me gusta ya lo probamos la semana pasada bueno no desde este desde hace unos días lo probamos este entonces chicos pues yo creo que con eso terminamos el día de hoy quieren dar sus redes hoy si quieren dar sus redes hoy estuvo más calma si esperame dejarme buscar hoy fueron más risas pero no estuvo tan enfermo de hecho es muy raro por si quieren este juntarse mañana ahí vamos a estar también en el pinche discord por si quieren entrar a la comunicación en el canal de Ica musicarte lo pueden buscar en twitch los dos no 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 en el canal de Ica no vamos a estar en el mío este porque sí porque Ica no me dijo si vayamos a estar en el de él o en el mío pero creo que lo más seguro es que sea en el mío este ahí voy a dejar también pero si acaso también va a estar en el mío también puedes mandar tu twitch al grupo de whatsapp por favor no estoy en el grupo de whatsapp yo lo mando y tú mandes al porfa ¿quién carajos está en directo? ¿quién streamea a las dos y media de la mañana aparte de nosotros? español y están buenos días a todos hostia ya es de tarde tío que el que madruga a Dios lo ayuda bueno ahí dejé el disco y también el twitch encuentro un güey en calzones que verga que que muéstralo ah no mames el que hiciste hace una semana está bien chingo en el dibujo ah por cierto ya nada más me faltan cinco personas para llegar a los cincuenta chicos los que están por acá y no sigan el canal de Chupoco vayan y sigan a Charinoco porfa vayan y sigan al canal de Charinoco en twitch y denle follow para que pues más rápido consiga igual el asociado este churra tus redes la puso por ahí ah bueno pues choco tus redes este ya dejé la página de facebook el chocolatoro dibujos y comics y ahorita nada más voy a poner el canal de twitch el nepe ya tiene canal o el nepe de tu anuncio ya tengo canal de hecho obviamente no es obviamente no es subida absolutamente nada me pueden seguir como el nepe rinconero el que guste pasar ahorita no tengo realmente contenido nada estamos programando próximamente yo aquí los compañeros este estrenar el canal y ahí ando acomodando unas cositas pues para tener ahora sí que un poquito mejor de producción y pues que empecemos bien más que nada ¿qué día tenías pensado empezar? ¿vale? ¿qué días tenías por cierto la plática agosto 16 pero se puede si realmente puedo este mes o el que viene este yo les aviso pues que si se me complicó un poquito con lo de mi trabajo y si tengo tiempo de agarrar todo lo que ocupo antes pues igual en estos en el próximo jueves del podcast pues si tengo algo más avanzado pues les aviso va 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 este va que la próxima semana ¿cuál va a ser el tema? aliens quedamos que aliens era de aliens y este es un twitch y el este y Dante Strauss va a ser el invitado lo logramos convencer después de muchas Cassian me dijo que nos entraba para otro que se disculpaba que había tuvo problemas con el internet se le fue al internet y por eso no pudo seguir pero que pues le gustó el desmadre y que cualquier otro día pues sin pedos sin pedos vuelve a entrar pues le pasó lo mismo que a mí se me fue a entrar un rato sí bueno chicos lástima como quiera como quiera por aquí los que se pasaron ni que estuvieran dando vueltas espero que le hayan pasado chido vamos a hacer una pequeña raid nada más vi dos canales de los que yo sigo así que no sé si tengan alguna idea de algunos no pues no tengo nadie despierto hasta ahora es que las que son japonesas y sé que no le van a entender el idioma así que no pues vamos a hacerse al Kenny de que parió vale ya está ok bueno chicos y por suerte este podcast sí existió así que nos vemos el próximo jueves bye 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 hasta luego finalizar stream porque esto todavía se ve en el video de youtube a doctor a doctor Gracias.